Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va, amigos? La verdad, un gusto estar con ustedes otra vez en esto de lo que es tan lindo que se llama fútbol. Un partido interesante en el que van a jugar la gente de universitario y el plantel de 10 trojes, Jusino y, ¿cómo se llama? Ya me olvidé, Gallegos, los capitanes de uno y otro plantel que ya están listos. Todo para comenzar con Juan Melio García, el árbitro del partido, cooperado por Luis Valdés y Marcelo Retamoso. En el Estadio Patria, allá en la capital de la República, en Sucre, todo listo para este partido universitario frente a 10 trojes. Atención que en el alto, Always Ready va a jugar con el colero de grupo, hablando de la general, el caso de universitario de Vinto. Hola, Dieguito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un placer estar junto a todos ustedes para esta tarde de fútbol en la capital del estado con universitario de 10 trojes y en el alto ya están también en el campo de juego. Lo que decía Germán, el Always Ready y la U, ya están listos ahí en el campo de juego para este encuentro. A ver qué va a pasar esta tarde, a ver qué va a suceder. Será una tarde magnífica de fútbol en La Paz, cielo celeste, sol radiante. En la capital también, Germán, cielo celeste, sol radiante. A ver si empezamos con las alineaciones de la gente de universitario cuando están en el minuto de silencio allá en la capital, Diego. Bueno, señor, entonces aprovechamos el minuto de silencio en el estadio Patria para que nosotros podamos contar las alineaciones. El universitario de Sucre con Brown en el alto, en el arco. Brum, no Brown, Brum es el arquero que tiene la gente del universitario. El número tres para Urapuca, camiseta número seis, Franco. Este jugador, Jonathan Franco. Nueve, Ángel Prudencio. Diez, Jesús Gallegos. Ronald, Jesús Ronald Gallegos. El número dieciséis para Alejandro Morales. El dieciocho, Andrés Landa. El número veintisiete, Alex Ortega. Cuarenta y cuatro para Nicolás Romat. Cuarenta y siete para Rodrigo Morales. Y el número cuarenta y ocho, mi bro, es Marcos Emanuel Ovejero. Los once titulares que tiene la gente del universitario, Germán. Bueno, a ver, no sé, ya tengo casi todo listo. Atención, va a comenzar. Si podemos, llegamos a la alineación de Díaz. ¿Tú dónde nos comenzamos, Diego? Le digo rapidito, el Tigre con Vizcarra en el arco. José Nurcino, Prost, Triberio, Villamil, Saucero, Castillo, Arrascaita, Bustos y Esparza. Los titulares, los once titulares que tiene el señor Pablo Cabanillas, técnico de Diez Trongres, en esta tarde de fútbol, Germán. Señoras y señores, va a comenzar el partido. Comenzó el fútbol. Estamos jugando universitario, Diez Trongres, Diez Trongres, universitario, es el partido que tenemos en esta fecha número cinco de la división profesional del fútbol boliviano. Juega el universitario, pelota arriba, el balón para que llegue donde estaba, por ahí Prudencia, el árbitro, y en línea levantan la bandera. El árbitro dice que no está habilitado, que no puede jugar a los veintitrés segundos. El primer tiro libre, tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar, que debe ser para la gente de universitario. En este partido en la capital, donde ayer el Bolívar paseó frente al Independiente por cuatro tantos contra uno que no ven. Claro, paseó aprovechando que la gente del INDES, bueno, tenía uno menos. El caso de Yasmany Campos, qué irresponsable. Qué vergüenza lo de Yasmany, un hombre con tanta experiencia, cometer semejante error. Una barbaridad, pero bueno, le costó caro. Sí, señor, ¿qué le habrá dicho, no? Ahí a Justiniano, porque Justiniano sí, le dio un con la mano en la rodilla, pero no fue fuerte. Pero algo más le dijo que se enojó Yasmany, clarito. Ah, pero la experiencia de Yasmany, por favor, la experiencia de Yasmany, no pues, eso ya está mal. Pero bueno, ya está. Bueno, pero le digo, si Zidane se enojó en la final del Mundial, le metió un cabezazo a Materazzi. Porque le hablaron mal de la hermana, ¿no? Le hablaron mal de la hermana. De la hermana, de la mamá, de la I, de todo el mundo. Sí. Bueno, es Pablo Cabanillas, el técnico del Tigre, Adrián, Jesús Adrián Romero. Así es, ¿no? Es el nombre del entrenador de la U. Ex-Tigre, ex-central del Tigre. Igualito que el cantante, ¿ah? Bueno, ahí está con la pelota saliendo Morales. Morales, con el balón, ahí está Belalero, no puede, pierde la pelota en el rebote, llega para el Tigre. Pelota que llegaba por el medio para Urcino, Urcino que ahora está con el número 8. ¿Por qué habrán cambiado el número de las poleras? ¿Sabe algo, Germán? ¿Por qué Urcino ahora es el 8 y ya no es el 27 como siempre? Ni idea, ni idea, de verdad. Ah, bueno, llega para Esparza, Esparza, con el balón, Esparza, que es el re amigo del nuevo técnico del Tigre. Ese, jugaron Jun, bueno, no jugaron, le dirigió muchos años a Esparza. Ah, pero bueno, eso no significa que sea un buen técnico, ¿no? No, 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 no es bueno, pero bueno, a ver qué pasa. Ahí es Urcino, pelota que va a llegar hacia el área, llegaba para Martín. Prost, que toca la pelota, rebote ese balón, se va afuera de la cancha, córner, córner de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. El primero del partido, el primero para el Tigre, ¿eh? La pelota que debe jugar la representación de Díaz Strong es en este tiro de esquina, Campo Norte, del Estadio Patria, Olímpico Patria, le dicen a este estadio. Lindo estadio, uno de los, debe estar en el top 3 de los estadios más bonitos que tiene en nuestro país. La pelota que va a jugar, atención, ahí está Salcedo del Menona, va a levantar el centro del Menona, se prepara para meter el centro, pelota hacia el área. Salta en dos primero, el jugador de Universitario que llegaba por ahí, que era Urapuca, manda la pelota afuera con las manos, debe jugar el Tigre. Ahí saque de costado de Radura Telles, unos terrenitos, llega esparzamente el centro, pelota al área, otra vez despeja por ahí la gente de Universitario. Franco dejó la pelota para que vaya Urapuca, Urapuca, y despeje la pelota hacia el medio, recupera otra vez la gente del Tigre. Ahí está Bucino, mandó la pelota para Bustos, Bustos más atrás, sale jugando la gente de Díaz Strong es 3 minutos y medio. Muy poca gente en el Estadio Patria, Germán, como está en el Alto. Usted tiene la información de la Ciudad del Alto, cielo con cielo, que pasa en el Alto, Germán. La gente, como siempre, 10 bolivianos la entrada nada más en la Ciudad del Alto, mucha gente. El partido se mantiene 0 a 0 hasta el momento, mucha gente en el Alto, como siempre. Ah bueno, gracias, muy amable. La pelota que va jugando la representación de Díaz Strong es, habrá juego con las manos. Habrá saque de costado, que debe ser para el Tigre, 4 minutos con 9. Veo, no está mal la cancha de Sucre, no hay por qué quejarse, Germán. No, no, la de Sucre no. No creo que en Sucre se haya quejado Sago, ¿no? No, no, por eso digo. Porque ahí escuché decir a Chico, Chico de la Costa, dijo, la cancha tuvimos problemas, pero no. Más o menos así, dijo Chico. Arriba la pelota juega el Tigre, pelota que llega para el gran Martín Prost, si no lo bajan no es nada. No, pues no lo bajan, no. Se va con todo Martín. Falta tiro libre, tiro libre, que debe ser. Para Díaz Strong es tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. La infracción era de Prost, ¿no? No, ¿cómo? Fíjese, fíjese cómo le mete la pierna. Él va y pone encima. Estaba tocando la pelota. Y jugó por ahí Romat y lo bajó. Bueno. Tiro libre, que debe ser para Díaz Strong. No me gusta esta polera alterna de Díaz Strong, la negra. De verdad. No le debe gustar la negra, la camiseta es bonita. No, 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 la polera negra, Diego, por favor. Ah, la polera negra. El tiro libre será para Díaz Strong. Esa tensión hay tiro libre para el Tigre. El balón que juega y será para la representación de Díaz Strong. Entonces, a ver, a ver qué va a pasar. Ahí está. Es el Menona Saucedo el que va a jugar. Se prepara el Menona. Atención que va a tirar el centro Saucedo. Se mueven en el borde del área grande del arco norte del Estadio Patria. Ataca Díaz Strong. Defiende la U. Ahí está de rojo la U. El centro de Saucedo. Pelota en el área. Salta, anda rebota la pelota y rechaza primero sacando por ahí Ortega. Pelota hacia arriba para Marcos Ovejero, que dejó pasar muy bien Marcos. Toca la pelota para que vaya corriendo otra vez la gente de universitario. No, así no. Vende a Marcos y listo. La pelota que va a jugar el Tigre. Lastimado Ovejero. Hay fauno. El árbitro dice para el fútbol. Está lastimado Marcos Ovejero, Germán. Eso ya es la edad. Eso ya es la edad. Hay algunos momentos que tienen que entender que ya no se puede jugar a cierta edad, ¿no? Lo pegaron, Germán. Uy, ahí está. Arrascaita se puso fuerte ahí. No, pero por favor, nadie se acercó. Arrascaita. Bueno. Que le saquen tarjeta. Ya, Diego. Ahí, cero votos. Suelta de balón, ¿eh? Bueno. Ahí está. Se está riendo, Ovejero. Dale, dice Urcino. Si me está pegando y no va a cobrar el árbitro. Sale, Jusino. Johnny, Adrián, Jusino. Tocó la pelota ya para que vaya recuperando y saliendo ya la representación de Edie Strong. Castillo. Arriba para Jaimito. Arrascaita con el balón Jaimito que tira la pelota arriba. Uy, ¿para dónde estaba Martín? No le mueven el piso a Martín. Eso no puede ser. La pelota que llega por el sector derecho va saliendo y jugando otra vez. La Pucca que pide la pelota por el medio, pero el que tiene el balón es Ortega. El balón hacia arriba. Ya el fútbol será del Tigre. Otra vez saliendo a Edie Strong. Larga la pelota para Martín. Se da la vuelta y toca la pelota para que vaya saliendo y tocando a Urcino. No es Urcino. Eso es Esparza. Dejó para Jusino. Jusino que manda la pelota por el medio. Ahora saliendo a Saucedo. Se fija en la derecha donde está Jaimito. Más el toque de Jaimito. A Jaimito. Hay juego con las manos. Hay lateral de Raduratillas que debe jugar la gente del universitario. Son siete minutos y medio. Todavía el partido está como que en estudio, Germán. El que lleva más la pelota, que maneja más la pelota, es la gente del Tigre. El fútbol es de universitario. Atención, se va a la U. Está Morales. Se la le mandaba la pelota, pero se va afuera. Balón que va a jugar la gente de Edie Strong. Esa y saque de mitad de portones eléctricos. Delta. Portones eléctricos de madera, de aluminio, de lo que tú quieras. Portones eléctricos a control remoto. Alucinante. Solamente con portones eléctricos. Delta. La pelota que va jugando la gente de Edie Strong es saber qué quiere hacer el Tigre. Quiere esparza, pero no puede. Recuperando la pelota, saliendo la gente universitaria atrás. Para dónde está Johnny Adrián Jusino. Jusino que deja la pelota para su compañero uruguayo. El fútbol debe ser de Edie Strong. Es que está con polera negra, corto, amarillo. Medias amarillas para los que están escuchando y no se están viendo. No están viendo el partido. Ahí está Jaimito. Arrascaita que mandó la pelota. Llegó para que vaya saliendo. Bustos. No, toca mal Bustos. Recupera la pelota. Sale jugando otra vez universitario. El balón en la cancha de Edie Strong. Lo que se recuperó muy bien de la lesión que tenía. Que lo dejó mucho tiempo fuera del fútbol. Pelota que está fuera de la cancha. Ahí lateral. Saque de costado de Herradura. Téllez que debe ser para universitario de los pocos, Germán. Que debe quedarse en el Tigre. Sí o sí, por lo menos un par de años. Es Castillo, ¿no? Claro, buen jugador, buen defensor. Además, tiene la sangre que quiera el Tigre, ¿no? La sangre del Tigre. Eso es lo que tiene Castillo. Ah, bueno, está bien. Sigue insistiendo que hay equipos que son de garra y otros técnicos. Yo creo que ya no debería haber eso. Todos deberían ser con garra y con técnica, ¿no? Hay técnica, pero no en la calidad que debería tener Strong. Strong tiene más fuerza, más prontitud para tocar la pelota, para marcar. Y eso, indudablemente, es bueno, ¿no? Nueve minutos y medio, nueve y medio. En este partido está jugando la gente de 10 Strong. Quería el Tigre, no puede por el medio. Morales recupera. Pero aparece Triverio. Pone pierna fuerte atrás la pelota. Llega para Franco. Franco que despeja para la U. Ahí, cerca al medio de la cancha, estaba Jusino. Jusino que mandó la pelota para que vaya saliendo ya la gente de 10 Strong con Villamil. Villamil para Triverio. Triverio es una gambeta. No puede ir con Franco. Recupera la pelota del 3. Ahí está Urapuque, el grandote. Toca la pelota larga. La intención era para donde estaba Prudencio, pero primero quita la pelota del Tigre. Otra vez Jusino. Jusino para Saucedo. Saucedo que manda larga la pelota. No va a llegar nadie. Primero aparece el arquero. Brum. Tiene la pelota. Brum. Qué buen arquero es este, Bruma. Tiene la pelota del arquero de Universitario. En 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 minutos. 10 minutos de juego. 10 minutos de juego en este partido. 10 minutos en el primer tiempo universitario. Cero, 10, tronco en cero. Gracias a Fisio Sport is Live. Fisio Sport is Live. Donde tú quieras. En la cancha, en la plaza, en la casa. Donde necesites fisioterapia y kinesiología. Fisio Sport is Live. La pelota juega el Tigre. 10 minutos, Germán. Está comentando. Para todo el país y el mundo entero. A ver, en esta pasa. No, no pasa nada. Comenta para todo el país y el mundo entero. En Guía del Deporte. Para todo el país y el mundo. Germán Salamanca. Me parece que no hay mucho problema en el partido para la gente de Díaz Strongest. Strongest jugando como lo está haciendo. Va a llegar tranquilo. Es lo que está pasando en el alto. Donde Always Ready le está jugando tranquilo. A la gente de Universitario también 10 minutos. Y el partido se mantiene 0 a 0. Mejor la gente del plantel de Always Ready. Y allá en Sucre, la verdad no más sea dicha, Strongest mejor que Universitario. Bueno, señor, gracias. El juego debe ser para la gente de Díaz Strongest. Y no se olvide que mañana comienzan las clases en la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. ¿Se pueden inscribir todavía estos días que van en la Loyola? Mañana, mañana, mañana. Tienen tres días más, tienen tres días más. ¿Hasta el miércoles? Sí, señor, sí, señor. Hasta el miércoles pueden ir e inscribirse en la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Para todas las carreras de la Loyola, 20 carreras se pueden inscribir en este segundo semestre. Y en la noche pueden pasar clases en la Avenida Butch, en las carreras de Derecho, Ingeniería Comercial y Auditoría. Listo. Y van a la U, ¿no? Una cosa buenísima ir a la U. La pelota jugaba Prudencia, no puede. Balón fuera de la cancha. Habrá juego. Y debe ser con las manos ahora para la representación de Díaz Strongest. 12 y un poquito, Germán. Qué calor que hace en Sucre. En Sucre, sí. Pero acá está haciendo frío, ¿eh? A pesar de no estar nublado, yo siento frío acá en La Paz. Y estoy en la sur. Ah, bueno. No, yo aquí en Sopocachi le cuento. Tranquilo, no hay problema. Bueno. No hace frío. No hace frío. Qué bien, qué bien, qué bien. Si no, ya sabes. Y eso que está al borde del alto, ¿no? No, 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 por favor, todavía no. ¿No es? Ah, ya. No, todavía no, más abajo. Uy, díganle a Prost que juegue a este lado. ¿Por qué no le dicen a Prost que juegue a este lado? Es del equipo de los negros, no de los otros. No, por favor, Germán, no le haga eso. Martín está queriendo hacer la cosa bien. ¿Dónde estaba Prost? Estaba echando... No hay posición de adelante. El árbitro dice que sí. Pero lógico. No había Usai. Estaba unos metros ahí. No, por favor. No sé, no sé. A ver, no sé si el Pampa lo tendrá todavía, aunque es argentino, ¿no? Está con la pelota. Vejero, vejero, que toque el balón por el lado derecho. Le va a tener un codazo. ¡Ribete al arco! Ortega le pegó la pelota. Se va afuera de la cancha. ¡Ay, juego de mitas! ¡Ay, saque de mitas de portones electrónicos! Los deltas que debe ser ahora para la gente de Die Strongets, amarilla para Saucedo, Germán. Sí, señor. La primera amarilla porque llora ahí ovejero. Ya debía estar en los... ¿Cómo se llama? No le toca... ¡Ay, por Dios! No, ovejero debería estar ya en la mutual. ¿Cómo que no? Le puse el codazo, Germán. Pero, por favor, Dieguito, yo no sé qué estoy viendo entonces. A don Melio habría que decirle, ¿no? Don Melio, tiene que fijarse la edad de los jugadores porque así este otro se va a caer y va a decir, le han empujado. No, es porque no hay fuerza ya para correr. No, Germán, póngale brillo a su cámara, a su pantalla, por favor. Pero, ¡ay, Dios! La pelota jugada universitaria recupera el tigre, balón que está fuera de la cancha y saque de costado de herradura. Y es que debe jugar la gente de Die Strong, es Jaimito Rescaita. Tocó la pelota atrás para Castillo y Castillo que manda el balón para que vaya saliendo el Billy Vizcarra. Primera que le... que nombro al Billy Vizcarra en catorce minutos y medio. Primera vez que lo nombro al Billy, Germán. Sí, señor. Ese es el problema que no sé, la gente de... Bueno. ¿Cómo apellido el seis de... independiente? De Universitario Franco. Perdón, de Universitario. Franco, Franco. Franco es el seis, ¿no? Sí, señor. Porque... Argentino, argentino, ¿de dónde? Porque si traen esa clase de extranjeros, deberíamos llevar a unos 20 de los que tenemos por acá. Pero yo siempre dije, Germán, hay jugadores bolivianos muy buenos. Deberíamos aprovechar eso. Bueno. Bueno, a ver, la pelota que va jugando la gente del Universitario. Ayer, ¿me recuerda a los partidos, Germán? Bueno, yo le cuento. Bolívar le ganó 4-1 en Sucre al Independiente. Se ve a la U. Atención, pelota para la derecha. Centro hacia el área. Quiere Morales. Alta Morales, pero no llega nadie. El Bolívar le ganó al Inde por cuatro tantos contra uno. Bueno, ganó el poderoso Aurora también, Germán. Sí, le ganó dos tantos contra uno a la gente de Palmaflor. Y Royal Party no pudo con Nacional Patosien para todos a dos. Pero es que no puede ser. El único que juega en ese equipo es el Dani Vaca. Y jugaron, tenían, estaban ganando 1-0, 1-1, 2-1. Al final 2-2, pero han tenido mucha suerte también, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, no voy a decir nada del Bílster, ¿ah? No voy a decir nada. Mejor. Con el Guavirá, ¿cómo le va? No, no puede ser. Y Álvaro Peña dice, todo puede pasar en el fútbol, ¿no? Pero yo le dije, usted me dice que no, que no, no puede ser. Le va a ganar que el Bílster man, que el Bílster man. Y yo le dije, Guavirá está jugando bien y Bílster no está bien. Ahí está el resultado, ¿no? Bueno. Bueno, la pelota juega la gente de la universitaria. Se va a ovejero, dejaba tres en el camino, pero tiene que ir triber y lo baja. Ese faulazo en el medio de la cancha. Ahí, tiro libre, tiro libre que debe ser, ¿eh? Para la gente de universitario. Ahora me va a decir, Germán, que no era falta. No, se desvaló y ahí le tocó. Ya, es falta. Tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. El Bán debe jugar la gente de la universitaria. Saliendo a la U, a ver a dónde. Tiene la pelota a la U. Está jugando por el anda, da la vuelta entera. Sigue el anda, le está pidiendo la pelota hacia arriba. Manda un provejero, pone el pecho. Rebota la pelota, manda la pelota hacia arriba. Llegará para Prudencio. Tiene la pelota, Prudencio. Mete la pierna entre dos, Prudencio. Oh, ya estaba en posición de adelanto. El árbitro se fijó, dice que hay tiro libre. Tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. En ese lado, donde está el arquero Vizcarra, hacia el sector donde está en línea, ese sector del córnel, ahí hay una inclinación que, por lo que veo, hasta ahora no la pueden arreglar, ¿no? Ahí hay una vertiente en esa esquina. Y sigue la inclinación en la cancha, Germán. La verdad que no la conozco, no he vuelto a ir a ese sector de la cancha en Sucre. Así que no puedo decir. Ah, bueno, pero vea, vea, y va a notar la diferencia. No, 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 la foto, la imagen es lo de menos, pues, Lieguito. Bueno, vea y notará la diferencia. Después le cuento por qué. La pelota que va jugando la gente de Diestran. Él llegó para Jaimito Arrascaita. Ya son dieciocho. Tiene que llegar el gol. Ahora para Urcino, Urcino, para Jaimito. A Arrascaita que tira la pelota por el medio. Muy mal. Entonces rebotando la pelota ligera para que recupere a Marcos Ovejero. Ovejero que deja atrás la pelota para que vaya saliendo y jugando otra vez el equipo de Universitario. Pelota que llega para dónde está Ortega. Atrás para su orquero. Y van Brunque con la pierna derecha de Espeja mandando por el medio. Urcino de cabeza. Arriba la pelota. Recuperando la pelota, Landa. Este que deja el balón para que vaya saliendo y corriendo otra vez. La gente del Universitario con Romat. Tocó la pelota por el medio. ¿A dónde van a salir? Toca para Marcos Ovejero. Todos a Marcos. Todos a Marcos. El balón que llega para Morales. El Ale. Morales. Sigue el Ale. El Ale que toca la pelota por el medio para el otro Morales que va saliendo y jugando. La representación del Universitario. No, la pelota ya está afuera. El Nico. Uno es Nico Morales. El 47, Germán, para que vean su planilla. Y el 16 es el Ale Morales, al que lo conocemos. Dos Morales que no tienen nada que ver. No son ni primos lejanos. Uno es Cochabandeno. Arriba el balón para Bustos. Atención. Ahí está Bustos. Bustos. Yo no entiendo muchas veces, ¿no? Si tiene todo el espacio y nadie se acerca al medio. Treveiro cree que está por ahí Proz y no se acerca. Tiene que jugar Treveiro porque Proz está con nueve o con diez la gente del Tigre. No. La pelota que va rechazando y jugando la representación del Universitario Franco que sacaba el balón por el medio. Llega para que recupere y juegue otra vez el equipo rojo y azul de la U de San Francisco Xavier de la capital del Estado Plurinacional. La pelota que va saliendo por el medio. A ver a dónde. Ahí está saliendo y jugando Landa. Bueno, dejó la pelota. Arriba el balón para que vaya saliendo Jusino. Jusino tiró fuerte y larga. No pasó nada. Ahora el fútbol será para Romat. Despejó la pelota fuerte. Corre Marcos Ovejero. Se nota que está lastimado porque llegaba esa pelota. Rebotando el balón. Llega para Elvili Vizcarra. Juega ya la gente de Die Estrangues. Bueno, veinte minutos hasta el momento y el partido se mantiene cero a cero. También en la ciudad del auto veinte minutos. Universitario Loi Redi cero a cero. El tiempo y marcador de Fisio. Fisio Sports is live. Fisio Sports is live. En la cancha, en la casa, en la plaza, donde tú necesitas la fisioterapia y kinesiología. Fisio Sports is live. Veinte, ahora veinte con cincuenta. Cero a cero. Die Estrangues Universitario. Balón que está fuera de la cancha. Habrá juego con las manos. Sí. El saque que debe ser para Die Estrangues. Ahí está Caimita. Rescaita. El lateral de Herradura. Teyis en tu terreno. Puede ser tarde si no lo compras. Llegó la pelota. ¿Para dónde está Ursino? Ursino. Que no hubiera una vuelta entera de Ursino. Sigue Ursino. Atención con la pelota. ¿Qué va a hacer Ursino? Sigue Ursino. Gallego. Sinamarca. Y es Ursino. Ursino que tocó la pelota para Bustos. Mal. Entonces la pelota va rebotando. Llega por ahí. Ursino empujó a Gallego. Se hizo la falta. El árbitro se fija. Dice, simplemente debe haber juego con las manos. Que debe ser para la gente del universitario. Pero había falta de Ursino, Germán. Sí, señor. Había falta. Había falta. No hay por dónde perderse. Pero bueno. Lo que pasa es que cuando va a Ursino. Le pone el hombro. Y después le empuja. Y el árbitro dice, no, no era hombro. Entonces cobra, ¿no? Sí, señor. A ver. La pelota va saliendo. En Jardín Tiro. Llegó para dónde está Saucedo. Saucedo que juegue el balón para el sector izquierdo. Para que vaya a Esparza. No le dan todavía. Era Villamile. Este que tocó la pelota para Bertín Pross. Gran toque para dónde está saliendo y jugando el tigre. La pelota que llega por el medio. Redondo del medio de la cancha para Jusino. Jusino para Jaimito. Arrascaita de primera para Jusino. Este que tira fuerte la pelota hacia arriba. Esparza que quería. No puede. El balón que va rebotando y recuperando otra vez. La gente del universitario. Está saliendo con la pelota Morales. El mico que no puede que le toque. Recupera el tigre otra vez para Esparza. Llega primero al piso. Urapuca. Manda la pelota afuera. Abra juego con las manos. Hay lateral de Herradura. Téñez. Es que debe ser para el tigre a las siete y media. Oriente Blooming, Germán. Qué partidazo. No es que hayan apuestas, pero... Uy, Pross. Pero ya se ha hablado mucho que la gente de Blooming hoy le va a poner en su lugar a Erwin Sánchez. No sé por qué será, pero eso es lo que dijeron. Y algunos dijeron, ahora le toca a la gente de Oriente mantener el ritmo y ganarle a Blooming. Bueno, yo creo que gana Oriente, Díaz. Hoy festejamos el triunfo de Oriente. Lo que quieras decir que va a ganar Blooming. No, no, por favor. Vamos Oriente. Orientísimo. Vamos Oriente. El balón que llega para donde está Fernando Saucedo. Saucedo que el balón sale. El tigre 23 minutos. 0 a 0. Universitario Strong. 0 a 0 también. Always ready. Universitario de Cochabamba. 0 a 0 en Villa Ingenio. La pelota que va jugando el tigre. Castillo. Mandó por la derecha para que vaya saliendo por la prefe. Ahí en la línea está Jaimito Rejaita. Se tira hacia el medio. Sigue Jaimito. Ya mandó la pelota para. No le entienden en el toque. Recupera la pelota la gente de Universitario. Arriba el balón para que vaya saliendo Marcos Emanuel. Ahí está Bejero. Para, pisa. Una vuelta brillante entera. Tocó la pelota por el medio para el capitán que tiene la gente de Universitario. No, no era el capi, pero tocaba por ahí. La pelota que va rebotando. Franco no es capitán, pero parece. El balón que llega para que vaya saliendo otra vez la gente de Universitario. Ahí está Franco. Manda la pelota hacia atrás. Romero que va reclamando a sus jugadores que se muevan. Toca la pelota para Landa. Landa que manda más atrás la pelota para que vaya saliendo y jugando por ahí. El equipo de Universitario. Fuerte arriba. Mandó la pelota. El jugador Romat para Bejero. Va a llegar al final de la cancha. Llegó Marcos. Tiene la pelota Bejero. Le manda. Manda. Pide la pelota Morales. Mandó para él. Centro hacia el área. Parece quitando primero a Jusino. Poniendo cabeza y cuerpo. El balón que va recuperando otra vez la gente de Universitario. El centro será de Morales. No pasa nada. Balón fuera. Hay juego que debe ser. Bueno, no salió. La pelota llegó para donde estaba el Billy Vizcarra. Que sale jugando por el lado derecho. Está cero a cero este partido. Veinticuatro minutos y medio. Cero para Universitario. Cero para el Tigre. No me está gustando el partido, Germán. A ver. Estamos en veinticuatro minutos. Ya que están jugando ahí de Strongest y Universitario. Un remate al arco no hubo hasta el momento. Uno de ninguno de los dos. Arriba la pelota para que llegue Triberio. Triberio con el balón para Pisa. Toca atrás para Esparza. Esparza que juega la pelota para el Tigre. La Popu. Atrás el balón. Cruzando el medio a su cancha. Tocó la pelota para Jusino. Jusino se fija en la derecha. Para dónde está Arrascaita. Que toque. Que dio la pelota. Más bien se esmera Arrascaita. Y recupera para Urcino. Toca la pelota a Urcino. A ver a dónde. Ahí está Urcino. Toca para Jaimito. Arrascaita que mandó el balón ya para Triberio. Está habilitado. Triberio tocó muy fuerte. Sale. Brum. Le quita la pelota de las manos. Triberio sigue falta. Es foul. Es foul. Ay. Tiro libre. Tiro libre de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Que debe ser para Universitario. Qué partido tan feo, ¿no? Feísimo. Pero yo creo que llegue un gol para cualquiera de los dos lados. Podría mejorar el ritmo del partido. Porque después, así como está, qué desastre. Qué desastre. Bueno. Y no lo tocó al arquero, ¿ah? No lo tocó al arquero. Soltó la pelota a Brum. Y ahí se llevaba la pelota a Triberio. Triberio. Bueno. ¿Y cómo está la cosa? Cuénteme un poquito, Germán, de lo que está pasando con la representación de Always Ready. Porque en el alto, el Always ya debería estar ganando. Claro. Pero lo que pasa es que este Always, que va con las intenciones de ganar el partido, tiene al frente a un universitario que va con todo, ¿no? Que va con todo. Marcan, marcan, hasta llegan al golpe, que es bueno, pero en el fútbol, ¿no? En el fútbol. Claro. Entonces, ahí la cosa es diferente. Beisaga es el dueño del medio campo, ¿se recuerda de Beisaga, no? Claro, claro. Echa tirado. Que también la edad le está jugando sucio, porque buscó un remate cuando llegaba Ramallo, remató la pelota y se lesionó. ¿Qué tal? Se lesionó. Está mal, Walter Beisaga. Pero bueno, ¿no es la edad? Por eso estoy diciendo. Hay algunos jugadores que ya deberían pensar en el tiempo que están jugando. Algo que no ha pasado para Daniel Baca, ¿no? Que no pasa para el Dani. Claro. También hay la diferencia de jugador de campo y arquero, ¿no? El arquero se desgasta menos físicamente que el jugador de campo, ¿no? Entonces, por ahí también poder mantenerlo. Mientras más añejo, mientras más viejito el arquero, mucho mejor, ¿no? Claro, más experiencia, ¿no? Más experiencia y todo. Lo están sacando en Camila, Walter Beisaga, y no está con cachos, ¿ah? Está con zapatillas para pasto sintético. Y era hora que se compren eso. Muchos juegan con cachos, ¿no? Con los toperoles, sino con zapatillas de sintético. Es que tienen que jugar. La obligación es esa, ¿no? Sí, señor. Qué bonita la polera del universitario. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Le voy a llamar a mi amigo Iván Guayguata para decirle qué bonita. Ya, Diego. Juega la pelota la gente. No le gusta esa polera negra bonita. No, no, no. Bueno. Yo no sé. Yo soy de algunos otros gustos diferentes. Bueno. El balón que va jugando Triverio quiere. Triverio rebota la pelota al Liga para que vaya recuperando otra vez gusto. Remate de Urcino. ¡Gol! 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 De Diestrón. Urcino en un balazo magnífico remate. Ahí a unos 26 metros 39 centímetros del arco de Brum. La pelota adentro, arriba de un balazo. Está gritando el primero, el tigre. El jugador Urcino que le pegó con el empeine de lleno a la pelota. No pudo hacer nada, Brum. Y está ganando a los 28 minutos. En este primer tiempo, en Sucre. Diestrón es uno. Universitario cero. Primer remate en el partido y el primer remate que llega al arco, gol Urcino. El autor de la conquista. Ahí está. Eso es lo que pasa. Si alguien se animaba a rematar, ahí está. Fue la gente del tigre. Fue Urcino. Y listo. Facilito. Qué mal. Está universitario. Qué pena me da. Mal universitario. Bueno, sí. Lo único que tiene es Ovejero. La pelota que va jugando Prudencia. Entre los antiguos, ¿no? Pero no, pero universitario tiene buenos jugadores. Este Brum es arquerazo. Urapuca es muy bueno. Incluso en algún momento yo lo pedí para la selección. ¡Epa! Sí. Ya, Dieguito. Bueno, bueno. Este es el que jugaba en Blooming. Exactamente. Pero bueno, el chango. Bueno. Bueno, ya está 25, ¿no? Ahora. Más o menos, más o menos. Creo que sí. Creo que sí. Y el caso de universitario es peligroso porque está último, ¿no? Sí. Si hablamos en la tabla de posiciones, hasta el momento el torneo clausura es penúltimo. Y en el acumulativo es último. Último. Sí, señor. El otro universitario también, ¿eh? El de Vinto. Claro, para el indirecto. Por eso, uno de los dos se va. Un universitario se va. Para el bien de Cochabamba o para el bien de Sucre está bien que se vayan nomás. O que se vayan los dos, ¿no? Luego me comentará Germán la Copa Bolivia que ya no va más la Copa Bolivia. Juegue con los que tienen nada más. Eso es lo que se ha pedido. Aquellos que tienen, entonces, que jueguen. Por ejemplo, de La Paz es Fatih el que tiene que jugar y Fatih tiene todo. Lo vio jugar a Fatih, Germán. ¿Está como para pelear un cupo para la profesional? Sí, sí, sí. No para la profesional, pero lo veo a este universitario mucho mejor. Lo veo al otro universitario mucho mejor. Fatih tiene, se recuerda del Unlí, que se hace excelente. Hay un colombiano que juega en la mitad, también excelente. Entonces, a mí me parece que sería interesante. Pero plata tienen en el alto, ojo, plata tienen. Ah, bueno. Muy bien, gracias. Estamos jugando 32 minutos, 32 minutos. En este partido gana el Tigre de visitante del universitario por un tanto contra cero. Pero, ¿sabe Germán dónde va Marcos Ovejero cuando viene a La Paz para hacerse el cabello? No tengo la menor idea. Ahí cerquita de su casa, en Los Pinos, ahí está Barbersaurios. Barbersaurios, para que vayan, para que se hagan los peinaditos que ustedes quieran, diseños, todo lo que quieran en Barbersaurios, por supuesto. La pelota que va jugando la gente de Díaz Traña, pelota que llega para donde está saliendo Esparza, Esparza que tira la pelota hacia atrás para Villamil, Villamil que manda la pelota para Fernando Saucedo y este con Villamil, en la Popu Villamil, centro al área, rechaza la pelota universitaria. Primero Landa, Landa que rechazó, juega la gente de universitario. Y este Landa, ¿por qué no puede en Bolívar? ¿Qué pasó? Porque le dieron oportunidad, pero no rindió, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que Landa quería jugar, pero en esa época no les daban el lugar a los changos de Bolívar. Digo changos porque era chico. Entonces se fue a Sucre, donde sabía que en Sucre podía estudiar y ahí está. Es licenciado en Administración de Empresas y sigue jugando al fútbol. Ah, bueno. Ah, es licenciado. Bien. Y debe seguir jugando a Bolívar también, ¿no? También. Porque para eso era bueno. También. Y es buen jugador, no es malo. Buenísimo. Sí, muy bueno. Ahí debería dedicarse a eso. La pelota que juega la gente de Diestrón y llega a Bustos por Lava Prefe. Está a final de la cancha. Atención, centro al área. Pelota que va a llegar. ¿Para quién? ¿Para dónde está? Triberio. Ahí está Jaimito. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Diestrón. Gol de Diestrón. Llegó con la pelota a Bustos en la derecha. Mete el centro a Martín Prost. Un cabezazo al medio. No pudo Triberio, pero sí, Jaimito. Y Jaimito rescata. Grita el segundo. Para la gente de Diestrón es a los 33 minutos de este primer tiempo. Jaimito. Jaimito, mi cuate. Jaimito rescata. Grita el segundo. Diestrón es dos universitarios. Universitario cero. Muy bien. La llegada de Bustos apareció, tocó la pelota por el medio. No sé, no sé, pero cabeceó ahí. Prost dejó pasar la pelota a Tribeiro. No alcanzó. Y Jaime Arrascaita, que toque, la toca muy bien. Y, por supuesto, un bonito gol. Bien por Arrascaita. Bien por el Tigre, que es el que está jugando por lo menos algo de fútbol. No así la gente del plantel de la U. Ahí está. Romero cambió 18 jugadores de universitario. Ahí está lo que le está pasando. Sacar jugadores que, bueno, indudablemente podían rendirse. De acuerdo de Helmut Gutiérrez, por ejemplo, ¿no? Pero ahí está. No hace 10, 15 minutos que usted no dijo nada de, ¿cómo se llama? Del jugador gallego, que es lo mejorcito que tienen en el medio. Y no pasó nada. Se quedó ahí. Ahora Melio está viendo si hay infracción o no hay infracción. Porque siempre hay revisión de VAR. Claro, señor. Esto del VAR, lo más feo que pudo llegar al fútbol. Y revisan y revisan y revisan el árbitro ahí. Don Melio dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esas son las nuevas reglas, le dicen, ¿no? Ya está. Si es gol, igual vamos al medio. Algo así. 36 minutos. Gana el Tigre 2 a 0. Germán. Y el Always. No pasa nada. No puede ganar. No pasa nada. Se mantiene como está hasta el momento. Pero yo creo que cualquier momento va a llegar. Cualquier momento va a llegar porque el Always Ready está yendo con fuerza. Y puede llegar Always Ready, de verdad. No sé. Pero se mantiene 0 a 0. 36 también 0 a 0. Bueno, gracias. Muy amable. El control, me dicen, de logística. Aquí Diego Junior me dice, sí, está saliendo todo. Me parece que hubo una posición de delante, una falta, Germán. Anulan el gol de Jaimito. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo que están yendo a cobrar. Me parece que se anula el gol de Jaime Arrascaita. Bueno, el VAR dice que había Obsay. No le veo. ¿Qué? No sé. No le veo. No entiendo. No entiendo. No, tampoco entiendo. Bueno, el Tigre está 1 a 0. Le quitaron el gol a Jaimito Arrascaita. Dicen que no porque aparentemente había una posición de adelanto a los 33 minutos. Bueno, 1 a 0. Gana 10 Strongets. Juega la pelota Morales para la U. Arriba el balón. Por el sector izquierdo para que vaya saliendo el Tigre. Llega la pelota para Esparza. Se para Esparza tranquilito. Manda la pelota hacia atrás. Villamil despeja fuerte. Arriba esa pelota. Ah, el balón es para el arquero. De verdad, sigo insistiendo, Germán, que no vi ninguna posición de adelanto. Ninguna falta. Nada para que puedan. Tendría que ser Obsay de Juega la pelota. Otra vez Prudencio para la U. Obsay de Prudencio. Tendría que haber existido una posición de adelanto de Martín Prost para que anulen la jugada del gol. Pero Prost estaba súper habilitado, Germán. Me parece la línea, la línea donde estaba Prost, me parece que no. Es que Prost no se acostumbra, que es delantero. Pero él va siempre como si fuera jugador defensor. Entonces, ahí está su problema. Me parece que estaba adelantado. Bueno, gracias. No la vi. Pero bueno, hay par. Esa cosa tan fea que hay ahora en el fútbol. ¿Sabe cuánto cuesta la pelota que se va a jugar el Mundial? Por lo menos aquí en nuestro país, Germán. La oficial, ¿sabe cuánto cuesta? Mejor comentemos el partido y que siga el partido porque ya renegar en un domingo, por favor, ya no. Ah, bueno. Pero le cuento. 1.800 bolivianos cuesta. ¿Qué tal es? Tiene chip, ¿ah? Tiene chip. Tiene un chip que va a cobrar Obsay. ¿Cómo? No tengo idea. Pero bueno, debe ser inteligente. Inteligencia artificial. La pelota que va jugando la gente de Diestrongues. Está Triberio, Triberio, con el balón. El Tigre quiere el segundo. La U quiere el empate. A ver qué va a pasar. Tiene balón Saucedo. Saucedo que mandó la pelota para que vaya jugando por ahí. El Tigre, Diestrongues, Diestronger, como dice el nuevo técnico. El fútbol que debe ser la gente de Diestrongues. Tengo tantas dudas, Germán, por el nuevo técnico de Diestronguer. Que no sé qué va a pasar con este equipo, ¿ah? La verdad que no tengo idea porque cuando vino para estar un poco tiempo en Oriente, más tardó en irse que otra cosa, ¿no? Sí, señor. Un desastre. Bueno, los amigos de la tele hacen la revisión. Prós adelantado. Prós adelantado. Por eso, ya le digo. Prós tiene que recordar que es delantero, no defensor. Bueno, se anula el gol al Tigre porque dice que Prós estaba adelantado. Bueno, gracias, señores del VAR. Se mira y está, pues, ¿qué vamos a hacer? Que no existe el VAR. No digo solo para el Tigre, para nadie. Para nadie. Ah, ah, ah. El balón va jugando al Tigre. Llegó la pelota para donde está. Jaimita, resquete, resquete, que toca la pelota por el medio. Qué buen toque. Llegó la pelota para donde estaba. Saliendo y tocando por ahí. Estriberio no pudo. Rebota la pelota. Llega Ursino. Ursino que manda la pelota hacia atrás para que ponga el pecho a Castillo y bate la pelota en el piso. Ahí en el pastito de Sucre. Juega Castillo. Mandó la pelota por la izquierda para que vaya saliendo el Ursino de derecha. Arriba la pelota para Esparza. Pica Esparza. Sigue Esparza. Para Esparza. Alamarca Franco también por ahí. Urapuca pero gana Esparza. Tocó para que vaya corriendo por ahí Villamil. Otra vez la pelota para Saucedo. Este para Villamil. Villamil que manda la pelota para Esparza. Esparza que el balón va a tirar en el centro. Mandó pelota para Martín. Aparece en el camino primero. Romat. Despeja la pelota. Manda afuera. Hay saque de costado de Herradura Telles. Compra tu terreno hoy. Mañana puede ser tarde. Te vas a arrepentir viejo. Herradura Telles. La pelota está afuera. Hay juego con las manos. ¿Qué debe ser? Ahora para el Tigre. Gana diez troques. Por uno a cero. En el estadio. Olímpico Patria. Bueno yo no sé. Yo no sé qué es lo que los técnicos miran en los jugadores. La verdad. No tengo idea. O será que yo no sé nada de fútbol. Que veo otras cosas. Porque veo algunos que jugar en primera. Así como les veo. No sé cómo han llegado. No, no, no tengo idea. De verdad. Riberio de cabeza. Mandó la pelota afuera de la cancha. Y juego con las manos. No, juego desde el fondo. Hay saque de meta de portones electrónicos. Delta. Que debe ser para la gente del universitario. Germán, por ejemplo. ¿De qué jugadores se está hablando? ¿De qué jugadores dice que no deberían estar en primera? Por ejemplo, Pro, su amigo. Ovejero, ya es hora que se vaya. Ese moreno franco que tiene la gente de este plantel. Y ese famoso Romad. Es más, lo veo muy torpe para jugar al fútbol. Porque un refuerzo tiene que jugar fútbol, ¿no? Bueno, sí, tiene que jugar. Tiene que ser refuerzo, ¿no? Ayuda. Claro. No puede ser, no puede ser un contrato más. No, refuerzo. Pero, y además siendo... ¡Epa! Iba a cantar el primero a Diogo Erredi. En un bar remató, pero muy bien el arquero, la araña, a Olivares, mandando la pelota al córnel, ¿ah? Bueno, señor, la pelota debe jugar la representación de The Strongest. Un saludo para Martín Navarro, que nos está escuchando, siguiendo la transmisión de Guía del Deporte. Y a todos los que están con nosotros en el Facebook Live, un abrazo grande a todo el país y el mundo entero. Bueno, sigue cero a cero, entonces, en Villa Ingenio, en esa cancha que la arreglaron, dice, para hoy día, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Se mantiene el resultado cero para Olivares y cero para la gente del plantel de la U. Bueno, la pelota debe jugar la representación de Universitario. Gana el Tigre 1 a 0. El balón que va saliendo y jugando la gente del Universitario. A ver, atrás, ahí está. Ese es el jugador que le gusta a Germán. ¿Qué le pasa? O Paul tocó la pelota para Olivares. Atrás, Román dejó pasar la pelota para donde está el arquero Brun. Y Brun, que manda la pelota cerca al medio de cabeza, Ursina. El balón que va recuperando. Ahí está, de cabeza, tocó bien, Román. Llegó para Franco. Franco con el balón. A ver, Franco, mire ese toque de Franco. ¡Corre, muchacho! La pelota al arco. No, no va a llegar. No va a llegar por ahí, Ortega. ¡Buen toque, Germán! Bueno, si usted lo dice. ¿No le gusta? No, no, no. Yo mantengo el fútbol de otra manera. No, no, no sé. Si a usted le gusta eso, no tengo la menor idea, Diego. Ah, bueno, gracias. La pelota que va jugando, Ursina, Ursina. Que va a andar por el medio para que vaya jugando Martín. Y Prost que juega la pelota. ¿Para dónde está Jaimito Recaito? ¡Epa! ¿Cómo paró la pelota Jaimito? Pero ya lo bajaron a Martín. Ahí Urapuca. Por eso habrá faul. Tiro libre de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. ¿Qué debe ser para el Tigre? Cuando lo veo a alguno jugador, por ejemplo Urapuca, la fuerza y las ganas que tiene, la verdad que me agrada. Pero hay algunos, mamma mía. Ahora, este chico Bustos, no sé qué le habrán visto, ¿eh? Para que sea el sub-20. Es que no hay otro, ¿no? Pero ahí está Flores. Pero qué bueno, ¿no? Su peinado a mamma mía. Está bien. Pero que juegue. Después dicen, no dejan jugar a otro. Que juegue también, que tenga la oportunidad. Tienen que jugar, pero los que sí pueden, Diego. Tres minutos más, Diego. Bueno, señor. Tres minutos más. Está ganando el Tigre por un tanto contra cero. Anularon un gol a Jaime Arrascaita por el VAR. Y juego con las manos. Ahí lateral de Roduratelle, que debe ser para la gente de Díaz Trongues. 45 y medio. 45, 45. 45 minutos. Tiempo y marcador de Fisio Sport is Life. Fisio Sport is Life en la cancha, en la plaza, en la casa, donde quieras. Fisio Sport is Life. Corner para la gente de Díaz Trongues. Atención, Estel Menona va a levantar el centro. No, el árbitro dice que pare. Entonces le digo, Germán, Corner de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. Segundo del partido, segundo para el Tigre. Va a jugar la pelota la gente de Díaz Trongues en el centro. Pelota en la área. Parece despejante la pelota primero. El universitario llegaba Esparza. Toca la pelota, llega para Saucero. Toca con la mano. El árbitro se fija. Habrá tiro libre, tiro libre, tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. Que debe ser ahora para el universitario. Universitario, tres minutos de adición en este partido, dice el árbitro. De uno, ya se jugaron de los trece, se jugó uno. Dale, 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 dale. Universitario. Qué bonita es esa canción, Germán. La canción es linda, la canción es linda. Y aquellas épocas cuando la hubo gran equipo con Eduardo Villegas, ¿no? Y el Choco Rivero. Claro. Y jugaron a Copa. Y llegaron súper lejos en la Copa, ¿no? A cuartos llegaron en la Sudamericana. Sí, sí, le fue bien. Claro. Equipazo tenía ahí. Comandando el Choco Rivero desde atrás. La pelota. Pero era así. Sí, el Marcelo estaba, ¿no? Marcelo Angulo también estaba ahí. Sí, sí. Ayer estaba de cumpleaños, ¿eh? Sí, sí. No pudimos ir a festejar a Cocha, ¿eh? Pero bueno, el próximo será. Un abrazo para el Marcelo. La pelota que va recuperando y jugando por ahí. Prudencia, Prudencia, que quería, pero no puede con la Verca. Entonces, quita Jaimito, rescata. Estaba corriendo Jaimito. No había faul. Se queda. Creo que chocó Jaimito, pero fue sin ninguna mala intención, ¿verdad? Al cuadrado Prudencia, Germán. Sí, sí, sí. Prudencia se cayó por cansancio. La infracción es en favor de la gente de Día Strongest, no de universitarios. No, no, le metió sopa. Le metió sopa. Estaba corriendo, señor. Sí. Menso recuerdo a un jovencito que pide perdón con una especie de sopapo parecido al de Jaimito, ¿ah? Parecido. Pero ese ya le piden perdón y lo pega. Y lo pega, sí, ¿no? Qué raro pedir disculpas así. Bueno, estamos en el último, en los últimos segundos de este partido, de este primer tiempo. Día Strongest con Universitario. Universitario, cero, Día Strongest, uno. Pelota hacia arriba, rebotando la pelota, sacando a la gente del universitario. Arriba el balón, quería Prudencia. Primero Castillo. Castillo que manda la pelota larga, fuerte. Y arriba, primero quitando la pelota. No, señor, el árbitro dice que había falta para la U. Juega el tiro libre de la Universidad Loyola, rápido universitario. Atrás la pelota, ¿para dónde está el arquero Brum? Ahí está Iván Brum. Con la pelota juega arriba y el árbitro dice hasta aquí no más. Terminó, 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 terminó. Terminó, 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 terminó. Terminó el primer tiempo en el Estadio Patria. Está cero, Universitario, uno, Día Strongest. Un saludo para Rosendo Romero. Un saludo para Marco Antonio Hurtado en Trinidad. Nos están escuchando en Trinidad. Un abrazo grande ahí a Marco Antonio Hurtado en Trinidad y a toda la banda allá por el Bení. Está ganando Día Strongest, uno a cero. ¿Qué pasa en el alto, Germán? Cuarenta y nueve minutos, el partido estuvo al red y cero. La gente de Universitario cero. Está llegando la pelota para Medina. Se va la gente con Ramallo. Ramallo, que vamos a ver para dónde va a tocar. Se va a ir para... Ramallo, son los de blanco tus compañeros. Bueno, se equivoca Ramallo. Se va la gente ahora de Universitario. Se está jugando a cuarenta y nueve ya. Son cuatro minutos de adición que debe jugar el que se debe jugar en este partido. Ahí está Ramallo, capitán del partido, que le dice, bueno, a ver, ¿qué hacemos? A ver, Gary, no entienden a Gary Vargas. No le entienden lo que quiere Gary Vargas. Pero bueno, el balón se fue fuera. Para mí que había córner, pero el árbitro cobra saque de meta. Y se acaba. Terminó el primer tiempo, atención. Terminó el primer tiempo cero a cero. Entre la gente de Universitario y también de Always Ready en la ciudad del Alto, Diego. Bueno, señor. Aguántenos un poquito. Pausa, ¿le parece? ¿Le parece, Germán, que vamos a la pausa? Me parece muy bien, señor. Bueno, pausa. Y ya estamos con ustedes. Aguántenos aquí en Guía del Deporte. Estiga con nosotros. Nosotros seguimos con ustedes. Gracias. Muy buen día. Pregúntale. Prepárate para estudiar, en Loyola lograrás tu porvenir. En la carrera que tú elijas, muchos éxitos vas a encontrar. Loyola, es tu universidad, Loyola, con talento y calidad, Loyola, tus sueños de triunfo cumplirán. ¡Prendemelo! Para la seguridad de tu empresa, negocio domicilio, te ofrecemos cercas eléctricas, así que no lo pienses más. Te esperamos en la avenida de Policía, esquina Los Olivos, número 777, zona alto sube en coma, o escríbelos al WhatsApp 715 97 432 o al 640 92 442. También a través de la línea directa 278 39 65, portones automáticos y normales Delta, la comodidad y seguridad que buscas. La seguridad que buscas. ¡Mierda! Fisio Sport is Life, Fisio Sport is Life está donde tú necesitas la fisioterapia y kinesiología, Fisio Sport is Life. En la cancha, en la casa, en la plaza, donde tú necesitas. Fisio Sport is Life, por supuesto, en guía del deporte. Con nosotros está la gente de Fisio Sport is Life. Es algo espectacular para todos ustedes, todo lo que necesitan en fisioterapia o kinesiología, Fisio Sport is Life. El teléfono 735 98 676 y 631 29 691, Fisio Sport is Life. ¡Mierda! 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 por favor. Aló, aló. Sí, le escucho. Ah, yo lo que pasa que estoy haciendo un cambio de de un cambio de lados. Ah, yo también estoy haciendo cambio de lados, entonces miraba dónde nos podemos ir, ¿No? Bueno, entonces, espéreme un poquito pausa, ¿Le parece una pausa más? ¿Qué es cortita? Y ya estamos. Sí, sí. Con todo el comentario. Macanudo, no hay problema. Adelante, por favor. Bueno, entonces, nos vamos a la pausa. Aguante, no sé un poquito. Ya estamos con ustedes. Prepárate para estudiar. El hoyo la lograrás tu porvenir. En la carrera que tú elijas. Muchos éxitos. vas a encontrar. Loyola, es tu universidad. Loyola, con talento y calidad. Loyola, tus sueños de triunfo cumplirán. Ahora, abre y cierra tu portón con un simple botón desde la coloridad de tu vehículo con portones automáticos Delta. Portones Delta. Te ofrece la fabricación de portones en metal, madera y aluminio como portones normales, portones minimalistas, puertas, cortinas normales y automáticos. En portones Delta realizamos portones eléctricos a control remoto como portones elevadizos, portones batientes y portones corredizos. Nosotros hacemos portones en metal, madera, aluminio o en el material de tu preferencia. No te olvides que contamos con mantenimiento, programación y copia de controles. Además, para la seguridad de tu empresa, negocio domicilio, te ofrecemos cercas eléctricas, así que no lo pienses más. Te esperamos en la avenida de policía, esquina Los Olivos, número 777, zona alto subo en coma, o escríbenos al WhatsApp 715-97-432 o al 640-92442. También a través de la línea directa 278-3965. Portones automáticos y normales Delta, la comodidad y seguridad que buscas, seguridad que buscas. Fisio Sport is live. Fisio Sport is live. En la cancha, en la claza, en la plaza, donde tú quieras. Fisio Sport is live. Fisio Sport is live con personal altamente capacitado para que no tengas absolutamente ningún problema, ninguna dolencia y que pronto estés en las canchas. Fisio Sport is live te espera y llama. Comunícate para que puedan ir donde tú quieras, a tu casa, a la cancha o donde tú necesites de Fisio Sport is live. 735-98-676 o 631-29-691. Seguimos aquí en Fisio Sport. Para tu futura casa de campo, Herradura Telles es justo lo que necesitas. A tan solo 20 minutos de la calle 8 de Calacoto Las Cholas, alta plusvalida, crédito bancario, urbanización ecológica a 100% privada, con calles empedradas y cordones de acera. Micromarket, parque infantil, seguridad las 24 horas y mucho más. Llama o manda un mensaje al WhatsApp 7774-7410. Oficinas de venta, Proyecto 87, calle 15 de Calacoto, Torre Quetal, piso 4, oficina 405. Dentro de un año, es posible que desees haber comprado hoy. Bueno. Me imagino que Germán ya está listo para el comentario, por eso vamos a ir ahora sí, otra vez, a escuchar el comentario de Germán Salamanca de este partido de Día Estrongues Universitario. Gana el Tigre por 1 a 0. Adelante, Germán. La verdad que no entiendo, muchas veces decía, y por eso cuando hablo de fútbol y hablo de los jugadores, como ayer me decían que soy muy crítico en algunas cosas o en algunos detalles, lo que pasa es que soy de aquellos periodistas que no les gusta engañar a la gente. Muchas veces Diego me decía, no engañar a la gente, pero es que no es engañar a la gente, es decir la verdad. Por ejemplo, en el caso de Universitario, ese Romat, yo veo mis dudas. El caso de Morales ya está nomás Franco, Prudencio lo vi de principio bien, pero gallegos ya 40 años, igual que Ovejero, ya no, ya, 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 son gente que ya no debe estar. Yo no sé, Romero, por qué ha cambiado más de 18 jugadores universitarios. ¿Qué pensó? ¿Qué podía con esta nueva gente ganar todo? No, pues, no, no se puede hacer la burla de un, hacerse la burla de un equipo profesional. De Strongers, ¿qué voy a decir? Están jugando tranquilos. Castillo, Jusino, lo miran a Ovejero y deben decirle, le daremos ventaja, que juegue un poquito. Lo miran a Prudencio de la misma manera. Igual que en Universitario, Urapuca y Romar lo deben mirar a pros y deben decir, ah, caramba, ¿qué es esto? ¿Es jugador de fútbol? No, es otro de los defensores más que tenemos. Bueno, entonces dejarlo ahí. Y de paso, cabecea una pelota para que llegue el segundo, pero estaba en posición adelantada. Entonces, hay cosas que no se entienden del fútbol y de los directores técnicos. Y mucho más tendría que decir de los dirigentes. A ver, en el torneo clausura, en este momento Bolívar tiene nueve y Odo Erredi con el empate tiene ocho. La gente de Visterman siete, Royal Paris siete, Aurora siete, Real Santa Cruz siete. Por lo pronto, Blumen tiene seis. Strongers tiene seis en este momento. Guavirá cuatro, Palmafor cuatro, Independiente cuatro, Nacional cuatro. Oriente Petrolero tiene tres. Bueno, va a jugar el clásico, ¿no? La U de Sucre se quedaría con tres puntos y la de Vinto con dos. Entonces, el problema es tremendo, ¿ah? El problema es tremendo. Si hablamos de la tabla, perdón, de la tabla acumulativa, Bolívar está lejos, tiene cuarenta y seis puntos. Blumen treinta y tres, Palmafor treinta y dos, Diestrong es treinta. Entonces, perdón, la gente de la U de Vinto tiene veinte, la U de Sucre tiene diecinueve. Son los últimos. En este momento, la de Vinto veintiuno, la de Sucre se queda con diecinueve y es su último. Va a comenzar el segundo tiempo, Dieguito. Ahí estamos nosotros en la capital de la República. Atención, va a comenzar el segundo. Está ganando Diestrong es por un tanto contra cero. A ver, ¿qué va a pasar en este segundo tiempo? Señoras y señores, guía del deporte, como siempre con ustedes. Y veremos, me parece que hubo alguna variante. Me voy a fijar, creo que no, creo que no. Pero ya tendremos todos los detalles en unos instantes. Si hay variación, ahí está Don Nenio García. Cronómetro listo. Comienza el segundo tiempo, Dieguito. Sí, señor, gracias. Comenzó, 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 comenzó el fútbol. Comenzó el fútbol en el Estadio Patria Universitario. Diestrong gana el Tigre. Por un tanto contra cero al Universitario. En este partido, donde hubo un cambio por ahí. Me parece que entró Romero y se retiró Romat, Germán. La variante en la U, ¿verdad? Sí, señor. También salió Bustos y entró Torres en Diestrongues. Bueno, gracias, Chiqui Torres. Entonces, adentro, Romat, fuera. Y Romero, Romero. No es Adrián Romero, ¿no? No, defensor, técnico, todo, ¿no? No, señor. Bueno, a ver, la pelota va jugando la gente de Diestrongues. Hay una falta, dice Larry, traí de Marcos Ovejero, que le dice, sí, lo siento, sí, lo siento, le dice al jugador de Diestrongues, Villamil. Entonces, habrá juego ahora que debe ser para la gente de Diestrongues en el medio de la cancha. Y tiro libre, que debe ser para el Tigre, que gana por 1 a 0 al minuto. Nada más, tiro libre de la Universidad de Loyola. Está muy lejos, vas a llegar, juegan rápido. Llegó Triberio, toca la pelota, le rebote, llega para quién, para Jaimito. Este que manda la pelota para que vaya recuperando a alguien, el signo que no puede, entonces quita la pelota, sale jugando ya la gente de Universitario. Pide la pelota a Marcos Ovejero. Arriba la pelota para Marcos, ahí está Marcos. Creo que me entrará esa polera de Marcos, Germán, o no? No, 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 es muy ancha. No sea sinvergüenza, señor, ¿qué le pasa? Pero claro. Está con la pelota jugando la gente de Tiquire, pelota que llega para donde está saliendo Esparza. Esparza que mandó para Saucedo, Saucedo para Villamil, va Villamil, tira el centro. Oh, quita la pelota primero. Urapuca, ¿qué pasa en el alto, Germán? ¿Qué pasa con el Always y la U de Vinto? Atención, allá en la ciudad del alto, recién va a comenzar el partido. Comienza el partido en el segundo tiempo. Bueno, gracias, muy amable. Así están las cosas entonces, recuperando. Por ahí estaba Prudencia, toca la pelota hacia atrás para que vaya saliendo Gallegos. Gallegos, crema la gana. Toca la pelota para el sector izquierdo para que recupere y juegue. Miren, recién la pelota juega la gente de Diestro en Esconjucino. Un saludo para Miki Terán. Gracias, acaba de llegar la alineación del Tigre en el grupo del Face. Gracias, Miki. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La pelota jugará el Tigre. Ahí se cremita de Portones Electrónicos Delta. Delta, saque de puerta de Portones Electrónicos Delta. El juego es para el Tigre. Gana Diestro en este partido en dos minutos, casi tres, casi tres minutos de juego por un tanto contra cero. Sigue lo mismo, ¿no? Ataque el Tigre y una que otra de la U. Es lo único. Esporádico. Cuidado. A ver, pelota que va a llegar hacia el área. Nada, córner. Para mí era córner. ¿Qué dice el árbitro? Dice que simplemente saque de meta. Jaimito saltó porque tocó el jugador de universitario, ¿no? Y ahí dice Jaimito. El VAR no tiene nada que ver con eso, Jaimito. Y sí, debería ser córner, Germán. Claro. Tocó la pelota el jugador de universitario mandando al córner. Creo que era Urapuca ahí y no la tocó. Epa. No la tocó. ¿Qué quería hacer el ovejero? No entiendo. ¿Qué hizo? No estaba ahí ovejero. ¿Cómo que hizo? Se fue y casi le saca la canilla. Sí, pero fue gallegos, no ovejero, Germán. Ah, perdón, perdón, gallegos. Otro viejito. Por favor, otro viejo. Otro viejo. Sí, 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 no es ovejero. Es gallegos. Es el más. Cuarenta años tiene gallegos. Bueno, y sigue jugando, ¿no? Y al año, si desciende la U. No, sigue en la cancha. Claro, y al año cuando, si desciende la U, lo vamos a ver también en otro equipo de primera gallegos, seguro. Pero seamos sinceros, está en la cancha. Jugando, no, en la cancha. Bueno, esa panty del Billy Vizcarra, interesante, ¿ah? Con panty ahí, de color morado, interesante. ¿Tanto frío le hará? Digo. La pelota que va jugando la gente de Universitario. Remate fuerte. Para que se vaya fuera de la cancha, le pegó Ortega. Hay juego de mitad. Sí, esa cremita de portones eléctricos. Los deltas, que va a jugar el Billy Vizcarra, que está con cachos de seis toperoles de aluminio, ahí en el arco sur del estadio Olímpico Patria. Al frente del estadio, de esa curva, hay unos platitos, hay un boliche, un restaurante. ¿Se acuerda? Oh, por favor. ¿Cómo entran, se acuerdan, no? Claro, salir ya no, ya no recuerdo. No, ya salida y es otra historia. Sí, es otra historia, ¿no? Bueno, y más arribita, unos pollitos. Uy, deli. Bueno, y bajando las gradas. Ah, qué rico. La pelota que va jugando, esparza, esparza, crebalón, tira el centro, pelota larga al área. Ah, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. Juega la pelota primero el arquero y van, brum, arquero de la gente de Universitario. Un abrazo grande a todos los paseños que ayer festejaron, que antes de ayer festejaron la verbena desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana, el viernes, sábado, seguían festejando todo el día como nunca. Se festejó el Día de la Paz, Germán, los 213. ¿Cómo, como nunca? No entiendo, Dieguito, por lo que pasó. Por lo que pasó, claro, porque antes se festejaba, pero esta vez sí que fue terrible. Sí, 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 sí. Se pasaron, o como dirían por aquí en La Paz, ¿no? Se guasearon. Sí. Ovejero con la pelota, dale, pegale, Marcos, pegale, Marcos. Ahí está ovejero, ovejero que toca la pelota para Prudencio. No lo entiende Prudencio, quita la pelota el tigre. Saliendo Jaime arriba la pelota para que vaya corriendo Martín. Pero va a llegar Martín, pero de miedo. Prefiere mandar la pelota afuera, Urapuca. Habrá juego con las manos. Ahí saca de costado. De Herraduras Telles, cuidado que dentro de un año sea muy tarde y digas, ¿por qué no me he comprado mi terrenito? Cuidado, en un año, Herraduras Telles. La pelota juega Jaime Villamil arriba, mandó el balón para donde esté Esparza, Esparza crema el balón, el Uru, manda la pelota hacia arriba, rebota esa pelota, pelota por el área, aparece Franco, despega con la pierna derecha, manda la pelota afuera. Ahí saca de costado de Herraduras Telles, que debe jugar la gente del tigre. En siete minutos en este partido, gana el tigre. ¿Uno a cero al universitario es suficiente por el momento el uno a cero, Germán? No, 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 peligroso, peligroso. El uno a cero, el dos cero, es sumamente peligroso en un partido de fútbol, ¿ah? La pelota juega el arquero Iván Brun, Brun que manda fuerte la pelota arriba para Prudencia, este que va a recibir la pelota. En el sector derecha, Liga Prudencia, final de la cancha, tiene el balón, va a meter al centro, arremata, uy, qué malo es este. Ahí está Germán y no dice nada de Prudencia. Ese sí que es malo. Ya le dije, ya le dije, uno de los que tiene que estar, que no sé por qué está en el equipo, es este señor. Hay córner, ¿no? Córner de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Es el tercero del partido, el primero para la gente de la U. ¿Qué pasó? Está llamando al VAR el árbitro Nelio. No, no es al VAR, está llamando al delegado del partido, ¿no? Ese es Teddy, ¿no? Teddy Paniagua, creo. Sí. No sé, no sé. Algo pasó. En la curva del Tigre. Algo pasó, ¿ah? Bueno, llamó a los delegados. No sé, ahí en la curva donde está la gente del Tigre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabe algo de la asamblea de hoy día, no? No, no, nada, Germán. Seguramente en un instante voy a, después del partido será, pues. Me imagino, no sé, la verdad. A ver, vamos a escribir a Cur para saber qué hay de novedades. Pero la pelota juega la gente de Díaz-Tranes sacando el riesgo de una asamblea ilegal. No sé absolutamente nada, Germán. Claro, yo no sé, de acuerdo a lo que dicen que es ilegal, pero no tengo idea, Dieguito. Bueno, de acuerdo a quién, ¿no? Esa es la cosa, eso tendrían que aclarar. Arriba la pelota para donde está Martín, va a llegar Martín. No, mal el toque de Jaimito. La pelota que va recuperando otra vez la gente universitaria. El rebote llega para el Tigre, pelota en la derecha. El fútbol para quién, para Esparza. Esparza Crevanán ya ha metido la pelota por el medio. Atención, está saliendo. Quien se ha accedo, manda el centro. Pelota a Triberio, Triberio. Martín, no, muy alta. La pelota recupera universitaria. Ya había un side, dice el árbitro. Tiro libre, tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar, que debe ser... No había tiro libre, no había faul. Para que juegue la U, Germán. Sí, señor, ahí, Triberio. ¿No está Reynoso, que es malo, pero es mejor que Prost? Pero está Reynoso ahí, está en el banco, por supuesto. ¿Quiere que le cuente los alternos que tiene Die Strongets? Hágame el favor. Deme un segundo para que lo encuentre. Bueno, los alternos, atento, Germán, atento. Anote, por favor. Es Jogan Gutiérrez, el arquero con el 1. El 2 es Ismael Venegas. El 4, Juan Pablo Aponte. 6 para Richard Gómez. 7, el Chiqui Torres, que ya ingresó. Se ve el Tigre, atención, pelota para la derecha. Bordelaria, centro, nada. 7, el Chiqui Torres. 12, el Chema Valverde. 18, Jair Reynoso. Número 25, Franco Andrade. Y número 26, Gabriel Sotomayor. Los jugadores que tiene Cabanillas como alternos, Germán. Bueno, eso está bien, eso está bien. Vamos a esperar, atención. Allway se mantiene 0 a 0, Jairito. Ah, bueno, gracias, muy amable. Córder. Para Die Stronger va a jugar la pelota el Menona Saucedo. Ahí está Fernando Hernano Saucedo. Va a meter el centro en Menona. Pelota en el área. Saca de cabeza primero en la representación de Universitario. Con Ortega Blanca se va afuera con las manos. Saca de costado de herradura. Tellez. Ah, no, para la U. Esa hora. Jugará Universitario. Van 10, 10, 10, 10, 10, 10. 10 minutos. 10 minutos de juego en este partido. 10 minutos. En este segundo tiempo, 55 de fútbol. 0, Universitario. 2, Die Stronger. Gana la visita. No, no dije 2, no. 1, le anularon 1. 1, Die Stronger. Tercero Universitario gracias a Fisio Sports It's Live. Fisio Sports It's Live. Comunícate en el Facebook, Instagram, Twitter y en todas las redes con Fisio Sports It's Live. Donde tú necesites fisioterapia y kinesiología. La pelota juega la gente de Die Stronger. Es arriba y larga para Jaimito Rescaita. Tiene la pelota. Rescaita la marca. Va Franco. Quitó Franco. No había falta. Jaime dice que sí. Franco dice que no. El árbitro dice juega nomás. La pelota se arriba y de cabeza Castillo manda afuera. Ay, lateral, lateral, lateral de herradura. Martínez, cuidado. Que dentro de un año no haya terreno. Si digas, ¿por qué no comprar? ¿Por qué no comprar? Juega Universitario 57, Germán. Lo veo mejor a Gallegos ahora tratando de jugar mejor y dominar la pelota mejor. La experiencia en Gallegos está haciendo que se pueda mover un poquito en el medio. Ah, bueno, gracias. La pelota va recuperando Iván Brum, que es el arquero que tiene el agente de Universitario. A ver, ¿a dónde? Tiro la pelota para que llegue por ahí Morales. Morales que manda la pelota para Ortega. Ortega, que no es verdad, le está pidiendo Gallegos. Prefiere mandar para Franco. Franco con la pelota. Franco con el fútbol. Este que toca la pelota para que vaya saliendo jugando. Por ahí Romero. Larga, tiró esa pelota. Uy, a Ortega lo quería matar ahí. La pelota va ahora jugando ya el Tigre con Jaime Villamil, el fútbol es del Tigre. Este chico, Busto Germán, me parece que hacía más en el partido, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Número? No, pero tocó más veces la pelota que Torres, no sé. Él va arriba para Triberio, va Triberio, va a llegar el segundo. Está Triberio, entra en el área. Va Triberio, Triberio tocó, pelota hacia atrás. Ursino, ahora Jaimito. Gambetta le va a pegar de zurda. Unito más en el camino al árbitro también. Otra Gambetta, deja uno, remató. Rebota la pelota. Rebotó la pelota en Urapuca. No había falta, muchachos. El balón que va rebotando otra vez jugando. Uy, eso es fuerte. Ahí sí había falta. Paul, no. Ahí sí había falta. Porque está lastimado Saucedo. Ahí sí había falta. Muy fuerte lo que hizo el 35. ¿Quién es el 35? ¿Quién es el Romero? Este es Romero el que entró. Igualito a Adrián. ¿Será su hijo? No, 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 no. Creo que no es su pariente. Es idéntico. Pero es idéntico. Le va a ver la cara. Los señores, cuando se repite la situación donde tocó la mano o el brazo del jugador, hicieron una toma de este muchacho. Es idéntico a Adrián, ¿eh? A ver, lo vamos a ver. Amarilla para Gallegos. Sí, señores. Amarilla para Gallegos. Bueno, gracias. Muy amable. Las cosas están. Uno para diez. Stronger cero para Universitario. Catorce minutos en este partido. Van catorce minutos. En el segundo tiempo, cincuenta y nueve de fútbol. Cero Universitario en el Tigre. Que pasa en Villa Ingenio, en la ciudad del Alto Germán. Con el Universitario de Cochabamba, de Vinto. Y el Over Ready del Alto. Ahí, Goldio, Over Ready, Ramallo. Ahí está el centro. Atención, Mayur Flores. Llega Ramallo. Cada vez ahí es el primero. Colio, Over Ready, Over Ready le gana. Cincuenta y siete minutos. Le gana la U allá en la ciudad del Alto, en Villa Ingenio. Por un tanto con tres cero. Ramallo, el autor de la conquista. Gran centro del Quique Flores con la zurda en el área. Para que llegue Ramallo a gritar este primero. Ramallo que encuentra su fútbol cuando ya está terminando su época de futbolista. Bien, por Ramallo. Gran toque del Quique, Germán. Ahora ya podemos decir que otra vez tendríamos que tener un muy buen lateral izquierdo para la selección. Se tiene dos, ¿no? Se tiene dos. El caso de Fernández y el caso de Flores, que no estuvo en la selección por lesión. Pero es un excelente defensor. Tal vez me arriesgo un poco, pero me parece que el Quique es un poquito mejor que Roberto Carlos, ¿ah? No sé, no sé. Parece que va a haber una roja, le aviso, ¿ah? Bueno, porque se va con la pierna encima. Estoy hablando de la U. Estoy hablando de la U, lo que están revisando en la cámara, por si acaso. Porque es muy fuerte, muy fuerte la entrada. Me parece que si es gallegos o la falta. A ver, vamos a ver qué van a decir. Sí, señor, había una amarilla que ahora roja para gallegos. Es que muy fuerte, muy fuerte, sumamente fuerte la entrada de gallegos. Entonces, 61 minutos, chau, gallegos. Bueno, chau, gallegos. Gana el tiro 1-0. Esto quiere decir que ahora debería empezar a llegar la lluvia de goles del Tigre. No tan así, ¿no? Pero sin gallegos o con gallegos la cosa se estaba tornando en favor del Tigre. Que no le faltan solamente goles, ¿no? Pero esa entrada de gallegos, la verdad, directa a la mente a la tibia y peroné. Y claro, se enoja con Romero y le dice, ¿qué le hiciste? Solamente puse la pierna. No, 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 gallegos. Le puso la plancha. Le puso la plancha, gallegos. Y como Romero sabe de eso, le dice, está bien, está bien, ya. A veces hacemos eso, le dice, ¿no? Entra Sotomayor y se va a Triveiro. Triveiro. Triveiro fuera, bueno. Sotomayor, el amigo de Ademar. ¿Qué será de la vida de Ademar? Bueno, ya está ahí Sotomayor. Bueno, este no es el pollo, ¿no? No, ¿qué le pasa? Este es el pitu. Sí, sí, sí. Qué apoditos que le pone, ¿no? Bueno. Hay tiro libre para Díaz. Tranquense, atención, tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos, vas a llegar, gana el tigre 1-0 al universitario. Hay tiro libre y Van Brum dice a la barrera un poquito más a la derecha. Ahí, no te muevas, le dice. Ya está, listo, van a jugar este tiro libre. El C3 de Ursino, pelota al área. No, no, nada. No. Cuenta, saque de venta, saque de puerta, de portones electrónicos. Los deltas que debe ser para Universitario, Germán. Sí, señor. Ahora debería mejorar, porque el medio campo se pierde. En la gente de Universitario debería mejorar el trabajo de Díaz-Stronges. La pelota quería Franco, recupera a la gente de Díaz-Stronges, el árbitro. Ahí se juega, no más, no había falta. Entonces, Balán, que llega para donde esté Esparza, Esparza, que deja la pelota para Saucedo. Saucedo, que le va a dar ya, dejó la pelota por el lado izquierdo para Esparza. Ataque Esparza. Tiene la pelota el tigre, balón por el medio. Ahora para que juegue Ursino, este de Primera tocó para Martín. No, no era Martín, no era Soto. Y Soto va a ir con Taquito, perdió la pelota. Recupera Universitario, Balón en el medio de la cancha. Prudencia, Primera, rebota la pelota, liga para Marcos Emanuela. Entonces, quita la pelota la gente universitaria. Y cuando ya es perdida, se cae, ¿no? Recupera la pelota, Ursino. Ursino, que manda la pelota por la derecha. Y el fútbol será del tigre, sin problema, saliendo a Díaz-Stronges, Germán. Tiene que haber un gol más para la gente del tigre, porque de lo contrario, puede llegar la bus. Peleadores pueden llegar a convertir y listo. La pelota que va jugando la gente de Díaz-Stronges. Atenciones, el balón que juegue el tigre, pelota que llega por el medio de la cancha. A ver a dónde. A que jueguen ahora, para dónde está saliendo por ahí Villamil. Villamil tocó para Jaimito. Jaimito que manda para Esparza. Esparza con el balón. Hace la gambeta. Pelota por el sector izquierdo. Centro, el arco. Atento está el arquero Iván. Que juega para la gente del universitario. Arriba. Quería Prudencia o nada. Quitó la pelota ya la gente de Díaz-Stronges. Sale jugando el tigre. Villamil. Atrás para el Billy Vizcarra para que se acuerde. Come la pelota porque no tocó la pelota. Muy poco. Casi nada. No se va a bañar hoy día el Billy. De verdad. Porque no nos está cansando. Nada. La pelota juega saliendo la gente de Díaz-Stronges. No te olvides. No te olvides que abre y cierra el portón con un solo botón. Somos Delta Pat. Portones automáticos diseñados. Portones en madera, metal, aluminio o en material que usted desea. Delta cuenta con mantenimiento, programación, copia de controles. Te esperamos. En la avenida del policía. Esquina Los Olivos. 777. El alto. Alto se o en coma. No digo el alto. El alto se o en coma. Comunícate con el 715 97 432. Está comentando para el país y el mundo. Aquí, en Guía del Deporte. Gracias a la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Que mañana vuelven a clases y comienza el semestre. Y tienes tres días para inscribirte todavía en la Universidad Loyola. 65 minutos. Comenta Germán Salamanca. Me da pena que la gente de Díaz-Stronges, teniendo un hombre más, ahora no esté jugando al nivel de lo que estaba haciendo cuando los de la U tenían once. Ahora parece que se relajaron un poco. Tocan, tocan, no juegan bien, tocan al rival. No me gusta lo que hace la gente de Universitario. Es mi comentario, por si acaso. En cambio, los de la U, muy desesperados. Arriba la pelota juega el Tigre. Llega esparzamente al centro. Pelota al área. Crucelaria. Llega la pelota por la derecha para Jaimito. Rescate esta Jaimito. Jaimito tocó mal. Tocó mal, Jaimito. Le digo, le digo. Arriba la pelota otra vez al medio. Germán. Le digo, está jugando mal el Tigre. Están dejando que vaya la gente de la U. Y con diez. Le empata la gente de la U. Y esto es hasta ahí nomás. Ah, bueno. La pelota que llega por el lado derecho. Ahí estaba Romero. Tiró el centro. Rebota. La pelota se va fuera de la cancha. ¡Corner! ¡Corner! ¡Corner de la Universidad Loyola! ¡Muy lejos vas a llegar! Es el quinto del partido y el segundo para la gente de la U. Que, repito, con diez está jugando mejor. Bueno, atención con este tiro libre. Ayer, don Ramiro Bacua hizo dos goles para su equipo, para el Bergeau. Y ganaron, ¿ah? Por goleada. La pelota que va jugando el Tigre jugó muy bien, Ramiro. Hizo las delicias y dicen todos por allá, los comentarios por Bélgica, que tienen que irse a un equipo de primera. Todo el mundo lo quiere a Ramiro, ¿ah? Eso es bueno. Pero Farías no. Más bien, ya no hay ese. En la pelota juega la gente de diez. Trongue saliendo. Estaba Jusino. Tocó la pelota. Descabeza el balón. Que rebota. Llega para que vaya saliendo y jugando otra vez Franco. Tiro el centro. Franco. Pelota al área. ¡Ah! Nada. Balón que se va, se va, se va. Se fue. ¡Ay! ¡Corner de la Universidad Loyola! ¡Muy lejos vas a llegar! Es el sexto del partido. El tercero para la U. El Leo Morales que va a meter al centro. Atención, ahí está Morales. Se prepara el Ale Morales. Le va a pegar. A ver qué va a hacer con este tiro de esquina. Se mueven en el área. Se empujan. Ahí está. Va a meter al centro. Mete al centro. Pelota al área. Llega para Vejero. Malo el toque. La pelota va rechazando y recuperando otra vez el tigre. Donde sea. Fuerte. Alto. Para que llegue y tenga la pelota jugando el tigre. No. Ya no. Franco sí. Franco para Morales. Morales para la U. Sigue Morales. Lo bajan a Morales. ¡Foul! Tiro libre. Tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. Creo, Germán, que ahora está jugando ya ahí Franco, ¿no? Por eso, ahora la gente de Universitario despertó. Están jugando mucho más que el Strongest. Strongest se relajaron y están perdidos, ¿ah? Bueno, y Torres se enojó con Ursino. Terrible. Y Ursino ni lo vio. Hay tiro libre para la U. Atención, tiro libre para la U. Está Franco frente a la pelota. Puede llegar al empate. Pelota larga. Lejos. Así no. Lejos. Malen que se va afuera de la cancha. Debe haber juego de metas. Así, el saque de puerta de Portones Eléctricos Delta. ¿Qué jugará la gente de Die Strongest? Se enojó Nelio, ¿ah? Se enojó Nelio, el árbitro del partido. Se enojó porque le pedían que cobre no sé qué. Pero hasta ahí llegaron. Cuidado, ¿ah? Puede ser. Porque tiene que irse, Gallegos. Tiene que irse. Y estaba ahí cerquita. Bueno, veo la repetición. Y no había FAO. ¿Qué? El balón juega el tío. Balón que llega por la derecha. Ahora sale Die Strongest. Otra vez el balón para Ursino. Saucedo. Ursino. Ursino con la pelota. Fue un choque simple. Ya, Diego. Muy bien. Esos choquecitos que se dan en el fútbol nada más. Ay, Diego. Ay, Diego. No, no. No puede ser. No sé qué está viendo. Bueno, lastimado el jugador de la gente del universitario Tiro Libre. Tiro Libre, que debe ser. Para la U. Tiro Libre de la Lechola. Romero se queda, se hace lastimado. Va a buscar que Castillo se acerque. Estos extranjeros, mamma mía. Mamma mía. Casualmente es Adrián Romero, Germán. Casualmente. Y es idéntico al técnico. Vamos a averiguar. Debe ser, debe ser. No hay por dónde perder. No, tendría que tener 60 años, ¿no? No, pero Adrián es mi mayor. Debe tener unos 57. 50 y debe tener. 50 y nada más. Claro, que este chico tenga 22, 23 está bien. Boliviano. No, no, no. No tiene 22. Tiene como 30. No sé. Por ahí es boliviano. No, no es argentino. Bueno, la pelota que juega la gente del Tigre. Recupera la pelota. Ahí está Martín. Le va a pegar Martín. Toca la pelota por la izquierda. Atención. En el área juega el Tigre. Está Salcedo. Centro al área. Primero. El cuerpo manda la pelota afuera. Corner de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Es el séptimo del partido. El cuarto para el plantel atigrado. Bueno. Qué buena la jugada. Diga, diga nomás. Buena la jugada que hizo ahora Prost. Ya, Dieguito. Sí, está bien. Tocar la pelota adelantada. Donde está libre está bien. Pero claro, si según usted no hace nada, está. La pelota juega el Tigre. Offside. No cobre el árbitro. Sale la gente de 10 tronques. Hizo la de Zidane. El jugador ursino. Falta. Tiro libre. Que debe ser. Ahora para Universitario. Ya estaba jugando 71 minutos en este partido. Van 26 y medio. 26 y medio. Gana el Tigre 1 a 0. En Sucre. Este 1 a 0 es peligroso. Pero al final, si termina así, es un gran resultado para el Tigre. Sí, señor. Y Olway Reddy le está dando un baile a la gente de Universitario. Ya llega el segundo. El tercero. Está ganando 3-0 el Olway Reddy. Ah, bueno. Fue fácil entonces. Fue fácil. Solo tenía que abrirse el marcador. Así no es. Bueno, está bien. La pelota que juega la gente de 10 tronques. Calor en Sucre. ¿No será que está afectando algo el calor por ahí también? ¿Eh? Ya, Diego. No, pregunto. Bueno, solamente le preguntaba, Germán. Bueno, la pelota debe jugar la gente de la Universitario. Hay una falta. Ahora es fuerte, dice el árbitro. Tiro libre. Bueno, ahí está Torres. Parece que sigue. Ahora le dicen, sacale a Varilla. Epa, epa. Para eso son buenos, ¿no? Para eso son buenos. Ahí va Romero a querer levantar. Para eso son machos para pelear, para buscar el problema. Pero así deberían ser para jugar al fútbol, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, había una falta que cobró el árbitro. O hay una falta que cobre el árbitro. Y que seguramente hace que se enojen todos, ¿no? Por eso. Marca Torres. Y Morales va. Lo pisa Morales y levanta la pierna Torres. Eso es lo que cobre el árbitro. Pero antes fue Morales el que fue y le dio fuerte, ¿no? Claro. Y no había falta. Ahí saltó Morales. No, 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 no. Morales al caer levantó las piernas. ¿Para qué? Para golpearle a Torres. Bueno. Y ahora el árbitro va a llamar a los dos. Los va a llamar a los dos ahora. Y les va a decir seguro. Bueno, la próxima roja, esta vez amarilla. Bueno, ahí está. No, ni amarilla. Ni amarilla, Germán. Don Nelio, buena gente, ¿ah? Sí, le perdonó a Morales, ¿no? Bueno. Y ahí el chiqui le dice tú. Tú, 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 le dice el chiqui. No, tú, bueno, ya, ahí lo dejaron. La pelota juega la gente universitaria. Balón que se va afuera de la cancha. La corner de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar, que es para la U, Germán. El octavo del partido, el cuarto para la U. Va a jugar la pelota Franco, que esté en todas partes este Franco. Va a jugar Franco, te enseño que te tiro de esquina. Va Franco, tira el centro, pelota en el área. Ah, de cabeza. Urapuca. Atento. El Billy Vizcarra no tiene problemas, el Billy, que combina hasta los guantes moraditos, ¿no? Negro y con unos dibujitos morados ahí, los guantes del Billy Vizcarra. Sigue ganando más cero este partido. No es que esté aburrido, pero ya no es un partido, no es un partido bonito. 74 minutos, la primera llegada para, y la primera, o primer peligro, medio más o menos, para Vizcarra. No hubo nada en todo el partido. Bueno, Jusino le dio una caricia a Marcos Ovejero en el medio de la cancha. Que el árbitro dice, no pasó nada, solamente fue una falta chiquita. Hay tiro libre para universitario. Atención, va a jugar la gente. Le sopló nada más. Nada más que le sopló. No, le pisó. Se agarra la canilla, se agarra todo. Le pisó. Ya, ya, ya. Franco manda el centro, pelota al área. Epa, el Billy. Con una mano salió el Billy Vizcarra. Bien. Da la pelota y dice, ya, corra. Entonces el chiquito recorre, recorre, recorre. Cruza el medio, el chiquito recorre. Enrique Torres por la Popu toca la pelota hacia arriba. Llegó el balón para Sotomayor. Ahora que juega descargando la pelota hacia otra. ¿Para dónde está el señor Jaime Rescaita? Ahora la pelota por el medio. Juega Saucedo. Mandó despacito para Jaime Villamil. El balón que recupera otra vez la gente de universitario. Arriba y larga. ¿Para dónde está Marcos Ovejero? Cuidado, qué peligroso. Y está Marcos Ovejero. Sigue Ovejero. Tocó pelota hacia Prudencio. Oh, toca Prudencio. La pelota se va afuera. Hay juego de vinta. Hay saca de puerta de portones eléctricos. Delta para el Tigre. Llegó bien Ovejero con mucha inteligencia tocando la pelota para el nueve. Pero ese está en otro cantar y la pelota se va afuera. Claro, infracción es lo que quieren buscar, pero no puede. Y Strong es... El balón que va recuperando. No pasa nada. Perdón, perdón. Se conformaron con este 1-0, parece. Sí, sí, sí. Bueno, la pelota que va jugando la gente del Tigre. Arriba, jugó ursino, mandó para Martín. Este que mete un centro al medio no era Martín. El balón que quería Martín, pero ya no. El fútbol que recupera y rechaza a través de la gente universitaria. Atrás está Gonzalo Castillo. Tiene la pelota para el Tigre. Pone la pelota al piso. Sigue Gonzalo. Sale tan tranquilo porque nadie molesta. Los de universitario están ahí paraditos. Nomás este Prudencio con tremendo físico, Germán. Tremendo físico que tiene Prudencio. No hace nada futbolísticamente hablando. El tamaño muchas veces, Diego, no es documento. Hay que saber lo que es tocar la pelota, jugar al fútbol de verdad. Por eso digo muchas veces el tamaño no es documento, ¿no? La pelota juega el Tigre, saliendo ursino. Ursino que mandó la pelota para que vaya corriendo el Chiqui Torres. Torres vete al centro, pelota hacia dónde, malo. Primero aparece por ahí Urapuca de cabeza, despeja, llega para Jaimito. Oh, el balón se va fuera de la cancha. Hay juego que debe ser para el Tigre. Juego con las manos para Dieztron, que sí. Hay saque de costado de Herradura Telles. Cuidado que dentro de un año no haya más terreno si te arrepientas. Herradura Telles. El juego ahora debe ser para universitario, dice el árbitro. 77 en este partido, van 32 de fútbol, gana el Tigre todavía. Dieztron es un universitario, 0-0 para la U1, para el Tigre. Esto en la capital, arriba la pelota, pelota que llega por la derecha. Atención, a ver qué va a hacer. Ahí está el Soto, mandó para quién, para nadie. Para su amigo. ¿Perdón? Para su amigo, pero su amigo está paseando en la cancha. No, pero si le mandan dos metros arriba. La pelota que va a salir jugando ya la gente de Dieztron es el fútbol que debe ser para el Tigre. Toca, 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 llega Villamil. Este que manda la pelota para que vaya rechazando y jugando primero Jusino para el Tigre. Así está la cosa, facilito, en este partido, donde está ganando 0-1, Dieztron es N. La capital lo pone, ahora el Tigre lo pone, no en carrera, pero lo pone un poquito más arriba en la tabla, ¿no? Sin problemas. A tres puntos de Bolívar. Que es el puntero por ahora. No, pues ya no es el puntero, ¿no? Es always el puntero. Porque está ganando. El balón. Claro, claro. Juega el Tigre, centro al arco. Gol. Gol de Dieztron, gol de Dieztron, gol de Dieztron, es Urcino. Acomoda la pelota con el cacho derecho, borde interno, tres dedos le pegó. Efecto tres, taco alto y la pelota coladita al palo izquierdo del arquero. Brum, nada podía hacer. Vuela para la foto, pero la pelota ingresa al arco de Universitario. A los 33 minutos en este partido. A los 33, Urcino. Van dos para él en este segundo tiempo. Dos para el Tigre. Dieztron es dos. Universitario. Cero. Qué fácil, ¿no? Qué fácil. Sumamente fácil para poder llegar, fijarse el medio. Saben que están los tres atrasados. Tocar la pelota, mandar al arco y listo. Pero no se entiende. Va a haber cambio, me parece, en la gente de Dieztron, que es, ¿ah? Uy, no puede ser. Reynoso. Van a sacar a Prost, no creo. ¿Cómo es posible, Diego? También yo le llamé y le dije que lo saquen porque está cansado ya. Ya hizo mucho. Reynoso adentro. Su jugador, Germán. No, no, es otro jugador malo, pero mejor que Prost. Ah, bueno. A ver, la pelota juega la gente de Universitario. Estamos jugando 80-35 en este partido. 35-35-35-35. 35 minutos de juego en este segundo tiempo gracias a Fisio Sport is Life. En la cancha, en la casa, en la plaza, donde quieras. Fisioterapia y quinesiología. Fisio Sport is Life. La pelota que va jugando el Tigre. Está 0-1 el Tigre. Arriba para Jair. Reynoso tiene la pelota Jair. Jair que para la pelota, sale del área. Sigue Jair. Se fija hacia atrás. Mandó la pelota para donde está su compañero. Saliendo Saucedo. Saucedo no se complique. Y manda la pelota más atrás para que juegue Castillo. Y este para Jusino. Y Jusino toca la pelota por la izquierda para Villamil. Ahí está Jaime. Ese es Villamil. Villamil que tira. Larga la pelota. Para con el pecho. Pone al piso Sotomayor. Se dio la vuelta. Bien Soto. Entraba el área. Fau. Lo bajan a Sotomayor. Tiro libre. Tiro libre de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Jugar el Tigre. Sí, señor. Ya hay amarilla para el jugador. El jugador Ortega. Ortega. Bueno. Anotado en planilla está. La amarilla para Ortega. Bien. Bien el Soto en esa. Llegó bien ahí. Sí, sí. El que tenía que encarar. Eso es lo que se pide a los jugadores. Encarar. Y cuando tienen la posibilidad, lo tienen. No esperar. Encarar y llegar al arco rival. ¿No? Bueno. Este jugador Ortega tendrá 19. ¿No? 18. Chiquito. ¿Quién? Ortega, el jugador de universitario. No, 23, 24 años. Ya jugó. Sí. Tiro libre para la... Creo que es el sub-20 de la U. Jugará Jaimito Rescaite en este tiro. Atención. Ahí está Jaimito que le va a pegar. Se adelantó. Le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol de Die Strong! ¡Gol de Jaimito! ¡Gol de Rescaite! ¡Gol de Arrascaite! ¡Gol de Arrascaite! ¡Gol de Arrascaite! ¡Universitario cero! Espero que esta vez le hagan valer, ¿no? Porque no hay otra. Por ahí también dicen, no, era directo al arco. Vamos al bar. ¡Qué buen remate de Arrascaite! ¡Qué buen remate! Ahora sí, ya se arregla todo. Ya están tranquilos. Otra victoria de un equipo paseño. Ayer fue de Bolívar. Y ahora la de Die Strong. Sí, señor. Ayer hizo cuatro el Bolívar. El Tigre está haciendo tres. A ver, todavía hay algo de tiempo. Por ahí empatan en goles. Arriba la pelota. Jugará la gente de Die Strong. Despejando por ahí Castillo. Castillo que deja la pelota. ¿Para dónde está saliendo el chiquito receste? Que mandó para que jueguen por el medio. Sí, no. Saucedo. Saucedo ahora. Toque entre los dos del medio. Que se complementan muy bien. Arriba la pelota para Soto Mayor. Le está pidiendo Jair Reynoso. Sigue el Soto. Hace la gambeta. El Soto lo baja. Le quita la pelota por ahí. Urapuca. Arriba el balón en el medio Castillo. En el rebote. Primero juega la gente el tiro. Falta, dice de Gonzalo Castillo. Pero habrá tiro libre de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. La diferencia de tres goles ayer y hoy, Diego. Porque ayer fue 4-1, ahora 3-0, ¿no? Claro. La diferencia de gol está ahí a la misma, ¿no? Que no le hagan gol al Tigre están iguales. Pero, pero bueno. Lo sigo viendo a este jugador. Creo que no va a ser algo de Adrián. La pelota. La coincidencia de resultados. Solo hay red y también de La Paz 3-0. Ah, bueno. Bueno, está bien. El balón que va a jugar la representación de Diez Trongues. Hay un hombre lastimado. Estamos ya en los últimos minutos de este partido. Va a salir el Menona en el cambio que se produce ya en la gente de Diez Trongues. En un buen partido de Saucedo, Germán. Sí, señor. Rich Gómez adentro. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Richer adentro, Saucedo fuera. Pero, Richer ahí atrás estaba jugando muy bien como último. Deberían nomás dejarla Castillo en el banco y que juegue Richer Gómez, ¿no? Pero Castillo es bueno, pues, Dieguito. Ese es el problema. Castillo es el que manda en el sector defensivo. Tiene todo. Entonces, no se lo puede dejar fuera. Sí, es bueno. Es bueno. Va a haber amarilla en la gente del universitario. Por una falta sobre Jaimito Arrascaita. Tiro libre de la Universidad de Loyola. Muy lejos vas a llegar. Puedes inscribirte hasta el miércoles todavía para el segundo semestre. ¿Morales el amonestado? Sí, señor. Por fin a Morales. Bueno, el Ale Morales. La pelota que va jugando la gente de Die Strong. Saliendo el Billy Vizcarra. Borde interno. Cacho derecho. Tocó la pelota para que vaya saliendo y jugando otra vez el Tigre. Castillo tocó. Ya sale. Con el fútbol es Die Strong. Atrás para el Billy. Vizcarra levanta la cabeza y va a tocar. Y mandó para Jaime Villamil, que le dieron todo el partido a Villamil. Todo el partido a Chango. Y está bien. El balón que va rebotando. Juega para Richard Gómez. No le pegues a Richard porque te va a lastimar, viejo. El balón atrás para Jusino. Ahora el fútbol llegará para el Tigre. Torres. El chiqui para Jaimito. Arrascaita con el sombrerito. No le marcan. Sigue Jaimito. Tocó la pelota hacia atrás. El balón recupere el Tigre. Sale para Jusino. Se da la vuelta. Jaimito apoya. Él llega a la pelota para que juegue. Soto Bayer se va a Soto Bayer. Le pide Esparza. Mandó la pelota para Esparza. Esparza que va corriendo. Devuelve la pelota para Soto Bayer. Final de la cancha. Vite el centro. Pelota al área. Él no puede rebotar. Remate al arco de Richet. Atento está Iván Brum. Iván Brum que pone las manos. Manda afuera. Karner de la Universidad Loyola. Muy lejos vas a llegar. Noveno en el partido. El quinto para el Tigre. Va a jugar la pelota la gente de Dieztroang. Que llegó bien ahí Richet. Buen remate. Muy buena la intervención del arquero Iván Brum. Que voy a seguir insistiendo. Es de los buenos arqueros que llegaron a nuestro país. Va a jugar la pelota la gente de Dieztroang. Y Reynoso. ¿Con quién está peleando Reynoso? Con el arquero. Urapuca. El arquero que le dijo algo. Claro. Y a Urapuca le dice. Calmate. Y el árbitro también. Pero no escucha lo que me dice. ¿Qué le ha dicho? Viejo. Y se enoja. Y Nelly le dice. Yo soy más viejo que vos. Y no digo nada. Hay tiro libre de esquina. A ver. Ya está. Jugá con cabeza. Jugá con pienso. Le dijo Germán. Bueno. Hay córner para el Tigre. Juegan rápido y cerquita. El balón que va a hacer para Dieztroang. Es otra vez la pelota. Jugada elaborada. El fútbol que va a hacer para el Tigre. Centro al área. Va a saltar alguien. Saltó. Las pelotas se van afuera de la cancha. Era Castillo el que llegaba. Balón fuera. Hay juego de meta. Saque de puerta. De portones eléctricos. Delta. Juega la U. Le estaba pidiendo a Urcino para cabecear. Pero al final fue Castillo. Que estaba ahí cerca. Pero Urcino le pegó el cabeceo mal. Bueno. Amarilla para Brun. También. ¿Por qué? Por reclamar. Por tardar Germán. Por pelear con Reynoso. Lo insultó a Reynoso seguramente. Ah. Bueno. No. Ahí vimos, ¿no? Lo que. Con Reynoso. Claro. Estaba cerca de Reynoso. Claro. Bueno. Está bien. Lo sacó de sus cabales. Hizo lo que tenía que hacer Reynoso. ¿No? Lo puso cardíaco al arquero. Claro. Es que ahora juega con nueve la gente del Tigre. La pelota juega. Bueno. ¿Por qué con nueve? Oh, perdón. Ahora ya tiene un número nueve adelante. Ah. Ah. Bueno. Ahora sí se le entiende. Bueno. La pelota va a jugar la gente de Dieztroa. Que saque de puerta de portones eléctricos. Que va a jugar otra vez la gente del Tigre. Estamos en el último minuto de este partido. Me imagino que va a haber un par de minutos de adición. Con tres más que suficiente. Donelio. El fútbol que llega para Dieztroa. Arriba la pelota. Tendremos todas las informaciones. En la página de guía del deporte. Por supuesto. Del clásico entre Oriente y Blumi. La pelota que va jugando ahí el Chiqui. Torres con el balón. Tocó la pelota hacia el área. Llegará para Esparza. Uh. Esparza le pegó mal. Y Reynoso le dijo. Y yo. ¿Qué soy? Jabón de olor. Para que no me des bueno. La pelota juega la gente de la U. Recupió otra vez el Tigre. Estamos en tiempo. 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 45. 45. 45. 45. 45 minutos de juego en este partido. 90 de fútbol. Gracias a Fisio Sports Live. En tu casa, en la cancha, en la plaza. Donde quieras. Fisioterapia, quinesiología. Fisio Sports Live. Ser universitario. Tres. Diez. Strong. Comenta este poquito que queda. Germán Salamanca. Sí, señor. Un partido que ya se dieron cuenta que tienen que hacer más goles. La cosa cambió y ahí está, ¿no? Hay que jugar el todo por el todo y ganar. Algo pasó con Cabrera, que lo veo saliendo del campo de juego, ¿ah? Algo pasó con Cabrera de Always Ready. Ah, bueno. Con el rompehuesos. Sí, señor. Bueno, me cuenten en un instante. Vean nomás. Luego me cuenten. Estamos jugando un minuto ya. La pelota juega la gente de Diez. Strongest. Atención. A ver. Si llega un gol, al primero que mande mensaje, al 605-14-511. 605-14-511. Le regalo un corte de cabellos en Barbersaurios, en Los Pinos. Ahí está. Barbersaurios. Todo tipo de corte de cabellos para él, para ella, para todos. La pelota juega la gente del Tigre. Nada. El balón recupera otra vez la gente del Universitario. Un mensaje. Dije, ya llegaron como siete. Hay un minuto y medio ya de adición, Germán. ¿Qué pasó con el rompehuesos? ¿Le rompieron el hueso? Algo o nada. Me parece que sí. Me parece que sí. Y ha salido ya, ¿qué les digo? No sé. Me parece que salió expulsado. ¿Le dieron de su chocolate? Le dieron lo que le gusta. Bueno. En esta época, un apicito, ¿no? Un api caliente. Uy, qué rico. Un api. Bueno, el api es orureño, ¿no? No es paseño. No, no, no. Es orureño, orureño. Orureño. Bueno. El balón que va jugando la gente. De diestro. Pelota para el lado derecho. Mano, vete, no centro. Pelota para Jair. Llegó. Primero Iván. Se le escapa la pelota. Iván. Uno, dos, tres. Y ahí este Iván. Quería reclamar, Iván. Y como ya se acordó que tenía tarjeta, se queda calladita. Y dice, no. No, no puede ser. No puedo gritar. Se quedó callado, Iván Brun. Dos y medio de adición. Gana el Tigre. Tres a cero. Se van a jugar cinco, ¿eh? Se van a jugar cinco, Diego. Ya estamos en la mitad de la adición. La mitad de la adición, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿cómo es tener que callarse y no decir nada? ¿No? Como la rabia, la impotencia de no poder renegar. Bueno. Cuarenta y siete, cuarenta y ocho ahora. Alguien en el banco de suplentes del Tigre se está durmiendo. La pelota debe jugar la gente de diez trongues saliendo el Tigre. El balón por el lado derecho. Está Esparza. Juega el Tigre. Ese es Torres. El chiqui. Bando para dónde está Jaimito Rascaita por el medio. La pelota para Richard Gómez. Richard para con la zurda. Toca con la derecha. Recibe con la derecha. Y va a jugar con la izquierda. Jaime Villamil dando para dónde estaba Richard. No puede Richard. Se pierde la pelota. Recube otra vez saliendo. Por ahí está el chiquito Ortega que deja la pelota por el medio para que vaya jugando la U. Dale, 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 dale. U. Esparza que quita la pelota. Se va, se va, se va. No se puede. Llegó Villamil. Esparza aprovechó. Franco se meteó. Y la pelota se salió. Ahí. Saca de costado. Ahí lateral de Herradura Tellez. Dentro de un año. Cuidado. Te arrepientas. Anda. Herradura Tellez. Es unos terrenos alucinantes. Con todo. Con portones eléctricos. Delta. Con todo ahí. Herradura Tellez. La pelota juega la gente de 10. Tronga saliendo con el balón. Ay, me Villamil. Villamil con el balón. Tiró la pelota hasta arriba por Esparza. Mal. No era Esparza el que llegaba. Ay, lateral que debe ser para la gente de Universitario. Cuatro de los cinco de adición que dijo el árbitro Germán. Sí, señor. Eso de, 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 para lo que controla la, el VAR, por eso son los minutos. Tanto minutos. Y además, eh, eh, es por los cambios, ¿no? Por los cambios, por, eh, eh, parar un poco. Está bien cinco minutos. Bueno, Cabanillas dirigió dos partidos al Tigre y los dos ganó. Y ganó bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, ¿y por qué no lo dejan? ¿Para qué traen a un X? Eh, porque tal vez Cabanillas no se porta como el que va a venir, ¿no? Quiero decir en la cuestión económica. Bueno, eh, el balón que va jugando la gente de Die Strong es pelota que llega por el sector izquierdo para donde está saliendo Esparza, puede meter al centro, mandó pelota al área. La intención, ¿cuál era? Dar la pelota al arquero Iván Brum, me parece. Ahí está Iván. Brum con la pelota. Jugó por el medio. Recupera de cabeza primero Urcino. Las pelotas están afuera con las manos. Debe jugar la gente de universitario. Y Urcino para cero hora le dice ya, ya pues, ¿por qué me empuja? Terminó. Ya, le dijo, no pues. Vamos en cincuenta minutos en este partido. Terminó el encuentro. Terminó, 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 terminó. Terminó el partido. Terminó el partido en el Estadio Olímpico Patria de la Capital del Estado Plurinacional de Bolivia. Ganó el Tigre. Cero para universitario. Tres para Die Strongest. Ganó Die Strongest. Con amarilla en la salida para Reynoso. Bueno, o era para Rescaita, no sé. Para uno de esos era la amarilla. Bueno, ganó el Tigre. Tres a cero, Germán. Y se va la gente de Old Way Ready. Vamos a ver. Llegaba Cristaldo. Podía llegar otra vez. No, otra vez. Podía llegar el gol para la gente del plantel de Old Way Ready. Noventa y cuatro minutos. Se juega el último minuto. Está ganando tres cero la gente de Old Way Ready, Diego. Bueno, señor. Así están las cosas entonces en este partido. ¿Le parece si le dejo un poquito el último minuto de este partido de Old Way con la U de Vinto? Está jugando la gente de Vinto. Veremos para dónde. Ahí está. Uy, le vas a blanquear a tu compañero. Ahí estaba el jugador de universitario. Manda la pelota tan fuerte que casi se lleva la cabeza de Beisaga. Pero bueno, ahí vamos a ver al Garañas que ya está en el plantel, en Old Way Ready. Ganando bien el Old Way Ready, ¿ah? Ganando bien el Old Way Ready porque le ha ido los tres partidos. Y ahí está Old Way Ready que es invicto. Old Way Ready invicto. Entonces, igual que Visterman y Bolívar. Claro, Visterman al final sacó un empate, ¿no? Pero están invictos. Ahí está, 95 minutos ya. Va a terminar este partido. Está ganando la gente de Old Way Ready por tres tantos contra cero. Vamos a ver qué va a pasar. El balón se va. Sí. Saque de meta. Ahí, saque de meta. Saque de puerta de portones eléctricos. Delta, abre y cierra tu portón con un simple botón. Somos Delta, portones automáticos en la avenida del Policía, esquina Los Olivos, 777. Alto, según coma, teléfono 71597432. Terminó el partido. Sí, señor, terminó el partido. Tres a cero. Ha ganado la representación del plantel de Old Way Ready. Entonces, así como vemos los resultados, tres cero, diez trongues, tres cero, la representación del plantel de Old Way Ready. Y la tabla de posiciones, Old Way Ready es el puntero con diez puntos, señor. Old Way Ready sube a la primera ubicación. Cuatro partidos, diez puntos. Bolívar nueve en cuatro partidos. A ver, Strongest llega a seis en tres partidos. Le falta el partido con Visterman a la gente de Old Way Ready. Se van enojados. Veizaga, ¿qué pasó? No, se abraza con un amigo. Ah. Se abraza con un amigo. Bolívar cuarenta y seis en la tabla acumulativa. Die Stronger treinta y tres en la tabla acumulativa. Old Way Ready veintinueve. Va trepando, ¿ah? Va trepando a la gente del plantel de Old Way Ready en lo que se refiere a lo acumulativo. Porque Bolívar, allá lejos, está muy lejos Bolívar, ¿ah? Tiene siete y seis trece puntos. A ver, treinta y tres más siete cuarenta, trece puntos de diferencia tiene Bolívar en la tabla acumulativa, Diego, ¿ah? Bueno, eso de la acumulativa recordemos que simplemente es para ver el tema del descenso directo e indirecto, ¿ah? No tiene nada que ver con el campeonato que se está jugando, que es el campeonato, el campeonato clausura. Pero es para saber quién es el campeón, pues, Diego. No, 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 no. Es solamente para el descenso directo e indirecto. Ahí están fundidos la U de Vinto y la U de Sucre. Claro, es para eso la tabla acumulativa, porque para el título de clausura es la tabla donde ahora Old Way Ready tiene tres, Bolívar nueve, la que contaba usted Germán con Víster siete, París siete, Real siete, Aurora siete, Stronger seis, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la que sirve para el torneo clausura. La acumulativa es para el descenso directo e indirecto nada más, ¿ah? Claro. A ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana. Hay algunos detalles interesantes para lo de la Copa Bolivia. Veremos qué va a hacer, a dónde se va a llegar, si se puede, no se puede. Y además, el rol de partidos, ¿ah? El rol de partidos que viene para más adelante. En Santa Cruz se está tratando de manipular, perdón la expresión, de manipular para que se suspenda el campeonato y no se juegue. Recordemos que en Cochabamba se cerró el estadio hoy día y va a estar por dos semanas. ¿Dónde juega Vils de Hermana, Aurora y Palmaflor? No sé, está el de Colcapiroa, pero ¿tendrá para afinar lo que es el VAR? Y si no hay VAR, no se puede jugar. Entonces, ese es el problema, pues, Diego. Ahora, acá en La Paz, en la próxima semana ya hay estadios. El Siles ya se abre y van a jugar Bolívar Stronger el Clásico, ¿ah? Bueno, y está programado ya oficialmente para el 13 de agosto el partido que se debe entre D. Stronger y Bill Sterman en el estadio Hernando Siles, confirmado 13 de agosto a las 8 de la noche, ¿ah? Bueno, todo eso que lo vamos a ir comentando mañana en el programa habitual para que tengan ustedes todo lo que va a pasar en este campeonato clausura, en este torneo clausura. La verdad que anda bien, ¿ah? La verdad que está bien, está interesante, muy, pero muy interesante lo que está sucediendo en este campeonato, porque ahí está el reflejo de lo que habíamos dicho. Algunos equipos que lamentablemente no tienen nada de profesionales. Real Santa Cruz jugó un excelente partido y, sin embargo, no pagaron a su gente. ¿Qué tal? No pagaron a su gente. Gana, gana, va, pero no pagan a su gente 6, 7, 8 meses. ¿Y cómo es posible que suceda eso? Para lo del VAR, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor ingeniero Costa, dijo, nosotros vamos a ayudar a Real Santa Cruz. ¿Qué le parece? No, mal, porque después, si van a ayudar a uno, ayuden a todos. Claro. Así nomás es, porque Vinto tampoco va a tener para pagar, tal vez Nacional, ¿no? No, no, Nacional está bien, por suerte, Nacional está bien. Bueno, pero los equipos que no tienen, entonces hay que apoyar. Le ha hecho muy bien que haya uno solo en Potosí, ¿eh? Claro, es lo que decía, ¿no? Ojalá que, no es por mala gente, ¿no? Pero los dos universitarios, chao de la liga o de la división profesional, y que suba un equipo de Pando, un equipo de Beni, y listo, ya está, ¿no? Pero lamentablemente no van a poder, por lo menos este año, porque no clasificaron, no van a la Copa Bolivia, no van a la Copa Simón Bolívar, que todo es un baile. Ayer conversaba con el profesor Isaac Molinedo y me decía, no pueden hacer eso si nosotros hacemos que nuestros equipos estén yendo por el buen camino. Ahora resulta que nos sacrificamos, cooperando y demás, ahora no hay campeonato. Entonces, ¿para qué se va a preparar la gente? ¿Para qué se van a preparar los planteles? Bueno. Es tremendo eso, ¿eh? Sí, pero se tiene que jugar algo, ¿no? Si no se va a jugar una Copa Bolivia, se va a jugar una Simón Bolívar. No, se quiere, quieren que se juegue el 23, ¿eh? El próximo año. O que se juegue cuando va a haber la Copa Mundial en noviembre. Y sería buena idea, ¿no? Claro, porque se para el fútbol profesional completamente, entonces se podría jugar este torneo, ¿no? Que no afectaría a nadie, por supuesto. Que se juegue ese mes, listo. Sí, señor. Así sería la situación. Una pausa, ¿le parece, Germán? Para que después estemos ya con lo último de esta transmisión, ¿le parece? Muy bien, señor. Aguántenos entonces un poquito. Pausa. Y ya vamos a estar con ustedes aquí en Guía del Deporte. Bueno, yo le digo pausa todo, pero no le encuentro dónde está la pausa. Así que, le escucho, Germán. Ah, ay, señor. Lo que hizo ayer su capitán, estoy hablando de la Aurora, que le ganó a Palma Flor. Y no sé qué pasó con la gente de Palma Flor. No tengo la menor idea lo que pasó con la gente de Palma Flor. Y Jair Torrico, como si tuviera 20, ¿eh? Como si tuviera 20 años, tocando la pelota de Itaco, jugando una barbaridad, pero no mal, sino bien. Que me gustó lo que hizo Jair Torrico en el banco, o digo, en el partido. Y como decir, vean que todavía sigo. Ahí estaba Centeno, el capitán de Diego. Qué manera de jugar, qué manera de poner el balón, y qué manera de fallar la gente de Palma Flor. Podía fácilmente, Palma Flor, ganar el partido. Pero bueno, no hicieron ni la mitad. Pausa, aguantenos. Ya estamos con ustedes aquí en Guía del Deporte. Siga con nosotros. Nosotros seguimos con usted. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Prepárate para estudiar. En Loyola lograrás tu porvenir. En la carrera que tú elijas, muchos éxitos vas a encontrar. Loyola es tu universidad. Loyola con talento y calidad. Lo llora, tus sueños de triunfo cumplirán Portones normales, portones minimalistas, puertas, cortinas normales y automáticos En Portones Delta realizamos portones eléctricos a control remoto Como portones elevadizos, portones batientes y portones corredizos Nosotros hacemos portones en metal, madera, aluminio o en el material de tu preferencia No te olvides que contamos con mantenimiento, programación y copia de controles Además, para la seguridad de tu empresa, negocio o domicilio Te ofrecemos cercas eléctricas, así que no lo pienses más Te esperamos en la avenida de policía, esquina Los Olivos, número 777, zona alto subo en coma O escríbenos al WhatsApp 715 97 432 o al 640 92 442 También a través de la línea directa 278 39 65 Portones automáticos y normales Delta La comodidad y seguridad que buscas Fisio Sport is Life Fisio Sport is Life Fisio Sport is Life Tiene para ti todo en fisioterapia y kinesiología Donde necesites En la cancha, en la plaza, en la casa Donde necesites fisioterapia y kinesiología Junto a los amigos de Fisio Sport is Life Fisio Sport is Life Con profesionales de alto nivel y con mucha experiencia En el trabajo de fisioterapia Con niños, niñas, jóvenes, señoritas, adolescentes y mayores Fisio Sport is Life Fisioterapia y kinesiología Somos guía del deporte Siga con nosotros Nosotros seguimos con usted Vierte un terreno para tu futura casa de campo Herradura Telles es justo lo que necesitas A tan solo 20 minutos de la calle 8 de Caracoto Las Cholas Alta Plus Valida Crédito bancario Urbanización ecológica 100% privada Con calles empedradas y cordones de acera Micromarket Parte infantil Seguridad las 24 horas y mucho más Llama o manda un mensaje al Whatsapp 77-74-7410 Oficinas de Venta Proyecto 87 Calle 15 de Caracoto Torre Quetal Piso 4 Oficina 405 Dentro de un año Es posible que desees haber comprado hoy Bueno Sí señor Volvemos ya a la parte final del programa Seguimos ya a la parte final del programa Señores Así como está yendo el torneo Esperemos que las cosas se clarifiquen Pero De una o de otra manera Hoy día veremos Si Always Red Perdón Si Blooming Gana hoy Blooming va a subir Pero Si gana la gente de Oriente Petrolero Lo deja Blooming Medio Por ahí Paradito Y la situación va a ser difícil Para Blooming después Y otra vez Bolívar Strongest Y Always Ready Se van a la punta ¿No? Porque primero está Always Ready Segundo Bolívar Y el tercero Cuarto Está la gente de Die Stronger El próximo partido Lo gana Die Stronger Va a llegar a nueve Va a estar igual que el Bolívar En igual de partidos Claro está Esto hay que esperar Para más adelante todavía Porque recién comenzó Son cuatro partidos Algunos tres Stronger es dos Y hay que esperar Lo que vaya a pasar En esta tabla Del torneo Clausura En la acumulativa No le gana No le alcanza a nadie A Bolívar Va a ser difícil Blooming treinta y tres Está cerquita Palmaflor treinta y dos Stronger Royal Pari treinta Ahora Nacional O Potosí veintinueve Always Ready veintinueve En la acumulativa Están cerca Están cerca Cuidado El goleador Es Tommy Tobar Del Atlético O de Sí De Nacional Nacional Potosí Perdón De Potosí Qué gran jugador Este Tommy Tobar Buen jugador De verdad Luego está Este chiquito Haitiano Dominicano Que es Romero De Real Santa Cruz Francisco de Acosta De Bolívar Está también Con cuatro goles Jefferson Tavares De Blooming Tiene tres Barboso de Visterman Tiene tres Chaktur de Tomayapu Tiene tres Qué mal le ha ido A Tomayapu Caramba No sé Jugaron también Cuando Real Santa Cruz Se quedó Podía llegar Tomayapu Y eso ha hecho Que Richard Rojas Les diga Muchas gracias Chao Hasta luego Y yo puse En algún comentario Con esos jugadores Yo también diría Chao Porque si los jugadores No quieren apoyar No quieren jugar Porque estaba Estaba bien clarito Diego Muy clarito Lo que pasó Con la gente De Tomayapu No les dio la gana De jugar Ni de hacer goles Pero vieron Y por eso Richard Rojas Dijo No Yo no voy más Dejó todo Y se va El brasilero De la división Imagínense Tienen un brasilero En divisiones menores Y ese se va a hacer cargo También Del plantel De Tomayapu Por lo pronto Tomayapu No está bien Ojo Está delante De los de Sucre En la En la En la general Está igual Tomayapu U de Sucre U de Vinto En la tabla Acumulativa Tomayapu U de Vinto U de Sucre Así está la figura Cuidado que Tomayapu Deje a la gente De Tarija Sin Sin fútbol Profesional Se pone fea La cosa Para ellos En Visterman Ayer presentó Su amigo Soria Ha presentado Ya Toda su plancha Para ser Oficialmente El presidente De Visterman Es la única plancha El único candidato Y el que va a llegar A ser presidente De Visterman El senor Soria Está bien Está bien De Día Estrongues No me preocupé Hoy día Porque Pensaba en Always Ready Pensaba en Día Estrongues Y lo que va a pasar Esta noche En el clásico Que la verdad A mí me encanta ver Hay muchos problemas No problemas Digo mal Hay mucha gente Que dice que el clásico De Santa Cruz Es el más llamativo En Cochabamba Vile Estrman Con Aurora Y claro Si hablamos A nivel nacional Tendríamos que decir Bolívar Estrongues Es el que llama Más la atención Esta mañana Tuvimos una comunicación Con la gente De Cochabamba Y llegaron A la conclusión Allá Que el clásico Boliviano Bielsterman Con Bolívar Por los puntos Por todo lo que han hecho Bielsterman y Bolívar A nivel nacional Ese es el clásico nacional Bueno No quedó más remedio De decirles Para ustedes Ahí Para mí Bolívar Estrongues El clásico nacional Claro Claro por historia Por Por gente Por cantidad De hinchas Porque Son los equipos Más grandes Con más historia Hablando en el fútbol Internacional Es Quieran o no Bolívar Estrongues Estrongues Bolívar Esta mañana El periodista Germán El tocayo Que de Santa Cruz Cuando interviene Dice Pregunto ¿Cuál es la barra Más grande de Oriente? Y saben que han dicho Es la barra de Bolívar Juega Oriente Está la barra de Bolívar Ahí Cuando va a la barra De Bolívar Se dedican a hacer Por el Bolívar Y no por el Oriente ¿Cuál es la anécdota? Es que Es verdad Decíamos Hace un tiempo En el programa Hay hinchas De Bolívar Y de Estrongues En todas partes Y yo me arriesgué Incluso dije Debe haber en Santa Cruz Más hinchas de Bolívar Que del mismo Oriente O que del mismo Blooming ¿No? Pero bueno Se ligó esta mañana A una conclusión Y esto me parece Que es verdad La hinchada Más grande En el país Los que El equipo Que tenía Mucha más hinchada San José de Oruro Y en Santa Cruz Mucha más hinchada Que cualquier equipo La de San José No Por favor Sí, 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 sí No hay por dónde perderse A ver Yo le voy a decir algo Solamente en La Paz Solo La Paz Le voy a hablar ¿Habrá un millón De hinchas de Bolívar? Sí, por ahí Por ahí ¿Verdad? Entre La Paz El Alto Un millón De hinchas de Bolívar Con eso nada más Con eso Ya es la hinchada Más grande ¿Por qué? Porque en Oruro No hay un millón De orureños ¿No? En Bolivia No hay un millón De orureños Hay mucho menos No llegamos No llega ni Ni a Ni a 600 mil orureños Que todos los orureños Sean hinchas de De Oruro Son menos que La barra de Bolívar O menos que La barra de O menos que La barra de Birsterman O de Oriente O de Blooming Que iban A todas partes Esa es otra historia Que iban Que estaban ahí Molestados Esa es otra historia Ah no, eso es diferente Pues Claro Pero que sea más No, por favor O sea Ni no hay Ni siquiera hay tantos orureños Como hinchas de Bolívar Y eso está claro Bueno Llegamos al final Dieguito Sí señor Que le vaya bien Estaremos con toda la información Del clásico Y mañana por supuesto Con el programa A las 10 de la noche Con los goles Con las imágenes Y con todo De lo que tendremos De esta fecha De la división profesional Del fútbol boliviano Ha sido un placer Haber estado con todos ustedes Sacias totales Soy Diego Permiso Atención Buenas tardes Dieguito Un mensaje A toda la gente De la comunidad Loyola Mañanas Es verdad Hay vacación De una semana Para colegios La universidad Mañana Comienza Clases 8 y 30 Tanto Allá En Seguen Coma Y a las 7 de la noche En la avenida Bush En Loyola Comienza El segundo semestre Bueno Muy gentiles Muchas gracias Ha ganado la representación De 10 Strongies Atención Ganó por 3 tantos Contra 0 Always ready Por 3 tantos Contra 0 En la tabla de posiciones Always primero Segundo Bolívar Luego Biftermann Royal Party Aurora Real Santa Cruz Blooming Y 10 Strongies Esperemos el resultado De Blooming De esta noche Que puede subir En la tabla Cumulativa Bolívar 46 Blooming 33 Palmaforo No 10 Stronger 33 Palmaflor 32 Royal Party 30 Nacional Potosí 29 Always ready 29 Así está Mañana Les contamos Las próximas fechas Y lo que vaya a pasar En el fútbol Profesional boliviano Y la Copa Bolivia Amigos de Guía del Deporte Bendiciones A cuidarse Buenas tardes